Buenos días a todos y a todas, ¿se me oye bien? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos dos horas y hay como muchísimo trabajo por hacer. Voy a intentar no ir muy de prisa, voy a intentar hacerlo calmado, pero me cuesta. Pero también es por esas ganas de compartir con ustedes todas las cosas que tengo preparadas. Y antes de empezar, quería dar las gracias, por supuesto, al Instituto de Guanajuato y al Instituto Cultural por invitarme. Muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias a mis compañeros del grupo de Danza Contact, que creo que están por aquí. Hello. Que he salido ahí como corriendo sin despedirme. Y ha sido la verdad que muy interesante y estoy cargada de energía gracias a lo que hemos hecho en el taller. Bueno, por supuesto que esto no va a ser una conferencia normal. La que yo voy a hablar, ustedes van a escuchar. Sino que va a ser una conferencia en la que ustedes van a tener que trabajar mucho. Yo también. Vamos a compartir un espacio de trabajo. Y les voy a ir pidiendo a lo largo de la charla una serie de ejercicios. El primer ejercicio que me gustaría pedirles y que compartiésemos juntos es este ejercicio que hay aquí. Que es hacer el dibujo del día de la madre. Este es un ejercicio que probablemente ustedes han hecho muchas veces. Y probablemente, si son profesores de educación artística, han mandado a hacer... No. ¿No lo han hecho nunca? ¿Seguro? A ver si me piden luego que sí. No sé. Pero, por si acaso, lo vamos a hacer ahora como muy rápido. No sé si tienen un blog o algo. Una hoja. El cuaderno mismo del programa del... ¿Ahí lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Pues, les doy un minuto para hacer el dibujo del día de la madre. Piensen en su madre. Y, a ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sí, sí, es muy complicado. ¿Me oyes? ¿Sí me oyes? ¿Sí? Sí, es muy complicado. Si no, pueden imaginarse cómo sería el dibujo del día. Sí. Sí. ¿Ahora aquí también? Sí. ¿Aquí se ha tomado esto? Aprovecho. 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 ¿Lo tienen ya, más o menos? Ya. ¿Sí? ¿Hay alguno que va un poco más limpio? Seguro que muchos han pensado, pues si no estoy dibujando, ¿cómo voy a hacer el dibujo del día de la madre? A ver, por aquí, ¿qué han hecho? Un teclado. Ah, no, no, no. Y no, esto está en ninguna frase de te quiero, mamá. Es que ella lo sabe. Ah. Bueno, ya lo tenemos más o menos, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a usar al final de la charla, este dibujo. Y, bueno, pues ya, por lo menos, calentar un poco motores. Entonces, yo lo que quería era presentarme, probablemente ustedes saben algo de mí, probablemente hay otros que no saben nada. Entonces, quería presentarme, soy sobre todo profesora de educación artística en la Universidad Complutense de Madrid. Y dentro de mis prácticas como profesora de educación y de arte, durante mucho tiempo fui una maestra bien tradicional, hasta que en unos últimos años se hizo un gran cambio en mi forma de dar clase. Y esta foto que tienen aquí, yo soy la que tengo la careta de pájaro encima de la cabeza. Esta, esto que tienen ustedes aquí es la forma en la cual evalúo a mis estudiantes. Los evalúo a través de una acción performativa, que llamamos entrevistas performativas. Y, básicamente, en esas entrevistas negociamos la nota. Una nota que no tiene ninguna importancia a lo largo del curso, pero que al final hay que ponerla, porque si no, a mis estudiantes no pueden pasar. Y, básicamente, en estas entrevistas es como, muy bien, viniste a clase, aprendiste, pero pasaste bien, ¿qué te parece un 9? ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Entonces, es una forma de performar el proceso, de utilizar el arte como un vehículo de conocimiento en el propio sistema de evaluación. Y, bueno, pues, esto me gusta explicarlo como carta de presentación. Aparte de mi trabajo en la Universidad Complutense, trabajo en otras muchas instituciones, como, por ejemplo, Fundación Telefónica, que coordino la Escuela de Educación Disruptiva. Es un proceso de capacitación de profesorado en el cual intento hacer todo que no sea inglés y tecnologías. Es decir, todas aquellas materias, todas aquellas formas de pensamiento más relacionadas con el hoy y el ahora. Por ejemplo, aquí, en estas fotos que tienen aquí, invité a un gran cómico español que se llama Joaquín Reyes y trabajamos el humor en el aula. Hola, cómo trabajar el humor en el aula me parece mucho más importante muchas veces que programar por objetivos o cursos de evaluación o todas estas cosas. También, y para mí eso es muy, muy importante, formo parte de un colectivo, de un colectivo sobre arte y educación que se llama Pedagogías Invisibles. Esta es una cosa que me gusta mucho presentar en mi biografía, porque la mayoría de las personas, cuando terminan su carrera, su grado, su educación, piensan únicamente que se puede desarrollar una carrera en la educación artística siendo profesor en un colegio. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que se puede hacer una carrera en la educación artística fuera de ser un profesor en un colegio, desarrollando proyectos de educación en general, y esos proyectos se pueden muchas veces desarrollar en forma de colectivo. Es decir, ustedes terminan la carrera, se juntan con otras personas que piensan como usted, montan un colectivo, y ese colectivo da servicio a instituciones, a colegios, a museos, a miles de lugares que no son específicamente una escuela. Entonces, Pedagogías Invisibles me gusta enseñarlo, porque en estos momentos creo que somos uno de los colectivos de arte y educación que más estamos trabajando en América Latina y en España, y me parece que es como una fuente de esperanza. Es decir, la figura del profesor es importante, por supuesto, pero hay otras formas de abordar la educación artística más allá de ser profesor. Y por último, quería comentarles que desde hace muy poco tiempo, prácticamente 15 días, una cosa así, soy responsable de innovación en educación en Rosenbosch Studio, que es un estudio de arquitectura de interiores para educación que está en Dinamarca. No sé si en algún momento en Facebook han visto este colegio que tienen aquí. Este es un colegio sueco, un colegio público, en el cual el arte y el diseño se han juntado para renovar y transformar completamente los espacios. Y estoy muy contenta de trabajar en este lugar, que está realmente como implementando proyectos de educación artística y de diseño en la práctica y transformando los colegios desde el espacio. En el taller de Danfra Contact hemos visto lo importante que es el cuerpo, y el cuerpo sin el espacio no es nada. Entonces, este es uno de los temas más importantes que hay ahora mismo en el desarrollo de metodologías innovadoras, y es el cambio de las escuelas, de las sillas, de las mesas. Como ven, aquí no hay ninguna silla ni ninguna mesa. Hay colores muy diferentes a los colores de una aula tradicional. Y les puedo decir que estos niños tienen unas ganas de ir al colegio tremendas solamente por el cambio del espacio. Bueno, pues un poco después de esta presentación de mis diferentes tareas, tengo como dos libros que creo que son importantes para ustedes. El primero es este, La educación artística no son manualidades. Ya el propio libro lo dice todo, es un libro del año 2009. El siguiente libro, que está funcionando muy bien en el sentido de que mucha gente se lo está apropiando y está llevando a cabo el cambio de paradigma de la realidad, es este, Red Revolution, Hacer la revolución en la educación. Es un libro del año 2013. Y aunque no está focalizado en temas concretos de educación artística, creo que también es muy interesante. O sea, así como más líneas generales. Y un poco de lo que vamos a hablar aquí hoy es de Art Thinking, que es el concepto que va a ser mi próximo libro. Digamos que es una especie de conferencia que no he dado nunca. Lo que voy a contar aquí con ustedes es como el futuro, puesto que este libro se editará en el año 2017. Voy a compartir con ustedes muchos fragmentos del libro y la estructura del libro, pero es un poco como un libro del más allá, mientras que los otros dos son de hace tiempo. Bueno, y por último, en esta presentación, si no lo conocen, quería presentarles mi blog, mariacaso.es, en el cual hablo mucho de educación artística, de educación disruptiva y comparto muchos materiales. Y también mi Twitter, mariacaso.es, a partir del cual también creo que es una herramienta muy importante en las redes sociales para visibilizar y compartir con todos ustedes una vez que nos conocemos después de las charlas. En Facebook, desgraciadamente, ya no puedo admitir más amigos porque tengo el tope, pero pueden entrar en mi perfil y ver también todo lo que publico. Bueno, después de esta presentación vamos a ya meternos en faena, vamos a ver por qué estamos aquí, cuál es la razón por la que tantas personas se junten hablando de educación artística, vamos a ver el contexto que nos rodea. Y el contexto que nos rodea, a mí me gusta mucho siempre trabajar desde lo biográfico, yo tengo dos hijas pequeñas y una de mis hijas el otro día llegó del colegio y le pregunté, ¿qué tal? ¿qué tal estaba el colegio? ¿qué había hecho? Y me dijo, mamá, pues no muy bien, porque hemos estado en la clase de plástica trabajando con el artista del mango. Y yo dije, ¿quién será el artista del mango? Estuve indagando un poco con ella hasta que llegué a la conclusión de que el artista del mango era Van Gogh. ¡Mang-gog! No estábamos en España, estábamos en un sitio de lengua inglesa y yo creo que ella se lió un poco y me explicó esto del artista del mango. Y entonces le pregunté, muy bien, ¿qué habéis hecho con el artista del mango? Y entonces ella me dijo, pues esta profesora nos ha sacado una lámina del retrato del artista del mango y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos copiado lo que hace el artista del mango. Y entonces, pues, no sé ustedes, pero yo me llevé las manos a la cabeza. Dije, ¿cómo puede ser que a estas alturas sigamos con el artista del mango? Y entonces decidí que la próxima charla que diese iba a empezar a hablar del artista del mango porque me parece como un ejemplo, ¿no? Una anécdota que explica muy bien el contexto de la educación artística que tenemos en estos momentos. Estamos trabajando con el artista del mango en una sociedad muy, muy, muy diferente a la sociedad que teníamos hace, no sé, ¿dos años? ¿Ustedes se imaginan ahora vivir sin WhatsApp? Pues WhatsApp no había hace dos años. Entonces, creo que para hablar de lo que... O sea, para compartir con ustedes esta reflexión sobre cómo debería de ser la educación artística ahora es importante analizar cómo es la sociedad en la que vivimos ahora. Entonces, vamos a empezar por analizar algo que yo creo que todos ustedes conocen, que es la familia Simpson. ¿Hay alguien en la sala que no se nota quién es la familia Simpson? Todos ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la familia Simpson? ¿Cómo se llama la hija mayor de la familia Simpson? Muy bien. ¿Cómo se llama el personaje que hay en la tienda, esta tienda pequeñita donde compran siempre los Simpson? Apu. Apu. Bien, perfecto. Una un poco más difícil. ¿Cómo se llama el director del colegio donde van los niños Simpson? Skinner. ¿Se han dado cuenta de lo divertido que se llama Skinner? Como el teórico conductista. A mí siempre me ha parecido fascinante que se llame así el director del colegio de los Simpson. Bien. Y ahora una pregunta un poco más difícil. ¿Cómo se llaman las hermanas de March? Selma y Patty. Selma y Patty. Muy bien. Y ahora ya la definitiva, la final, la que la consiguen, la máxima no está. Patty y Selma, ¿se depilan o no se depilan? No. No se depilan, ¿verdad? Bien, muy bien. Tienen todos aprobado con muy buena nota. Entonces, fíjense la cantidad de información que tienen sobre la familia Simpson. ¿Saben esto mismo de la familia que vive en la cuadra del lado? No. No. ¿No? ¿Y por qué saben tantas cosas de los Simpson? Porque es diario. Porque es diario. Porque es universal. Porque hemos crecido con los Simpson. Porque además tengo que decirles una cosa. Sé que esto les va a doler, sobre todo a los más jóvenes. Pero tienen que saber que la familia Simpson no existe. No sé si se han dado cuenta de eso alguna vez. Son dibujos animados. Pero están tan metidos en nuestro imaginario que realmente pensamos que los Simpson son una construcción real. Bueno, pues esto se debe al concepto hiperrealidad. No sé si han oído este concepto alguna vez. Pero tiene que ver con ese mundo visual que tenemos a nuestro alrededor, que en estos momentos es más importante que el mundo real. Esto es un tema que es súper importante para la educación artística. Vivimos en un momento histórico donde las imágenes tienen más presencia en la vida real que la realidad misma. Esto no había ocurrido nunca antes en la sociedad. ¿Vale? Entonces, este es uno de los elementos del contexto que más nos afecta. Otro elemento muy importante. El hiperconsumo. Fíjense bien en esta foto. Es una foto complicada. Es una foto real. Es una campaña de Sisley. Sisley es, no sé si es la gama alta de Benetton. Y hace poco sacaron, hace como dos años, esta campaña en la que se presentan dos chicas que son adictas a la moda. ¿Vale? Lo que representa este anuncio es que estas chicas, ¿no? Lo que quieren, no hacen más que consumir moda. ¿Les parece que esto representa bien el mundo actual? A mí me parece que sí. Creo que uno de los problemas que tenemos más graves en la actualidad es que hemos dejado de ser ciudadanos y ciudadanas. Y hemos pasado a ser consumidores y consumidoras. Y el problema del consumo está totalmente relacionado con los mundos de la imagen. Las imágenes que nos rodean son las que nos llevan a este deseo de comprar por encima de todo. A tener el carro más grande, la televisión más grande, la casa más grande. Y que otros problemas mucho más importantes, como la ética, los derechos humanos, etc., pasen por detrás. ¿No? El fútbol, eso sí es importante. Los derechos humanos no son importantes, ¿no? Las imágenes tienen mucho que ver con eso. También, por supuesto, que vivimos en el mundo del terrorismo visual. Antes, en el taller de Danza Conta, acabábamos de los miedos, como muchos de esos miedos nos vienen por medio de las imágenes. Fíjense en esta imagen que tenemos aquí. Podríamos pasarnos dos horas analizando esta imagen, no lo vamos a hacer. Pero, ¿ustedes de qué se piensan que es esta imagen? ¿Qué se piensa que vende? Ropa interior. ¿Mujeres? Estoy de acuerdo con eso. Pero realmente parece como de ropa interior, incluso de pornografía. Pues no, es un anuncio de crema para la cara. ¿Vale? Clarins es una marca de cosméticos y este era un anuncio de crema para la cara. Pero, mi pregunta es, ¿este anuncio está realmente vendiendo crema para la cara? ¿Qué está vendiendo? ¿Crema para el culo? ¿Podría ser una flor? Podríamos darle la idea a los de crema. Pero, aparte de esos dos conceptos como más unidos con un objeto, ¿qué más está vendiendo? ¿Está vendiendo género? Nos está vendiendo a las mujeres cómo tenemos que ser. Y, además, es muy difícil ser como esta chica que pesa como 50 kilos, que es rubia. ¿Ustedes por la mañana cuando se miran en el espejo se hacen así? Porque el tema de la postura es también un poco surrealista. Están vendiendo cómo tenemos que ser las mujeres. Y, por supuesto, también algo muy terrible para los hombres, cómo debemos de ser las mujeres para buscarles a ustedes. Y si nos salimos de ese patrón ya no les gustamos. ¿Está vendiendo raza esta imagen? Por supuesto que también, ¿vale? Porque, además, hay un predominio de raza blanca en todos los anuncios que nos rodean. ¿Y está vendiendo clase social? También. Entonces, esta es una tarea importante, intentar analizar siempre las imágenes, los conceptos de género, de raza y de clase. Y, entonces, ahí vemos todos esos terrores que salen. Esta imagen no está. El terror a envejecer. El terror a engordar. El terror a no tener los dientes perfectos. El terror a no ser rubia. Miles de terrores. ¿Vale? Y esos terrores que están a nuestro alrededor configuran algo que a mí me gusta mucho. No sé si conocen a la psicomotorista brasileña, Soleni Rolnik. Les aconsejo mucho que lean sus cosas, que están todas estas obligadas por Internet. Y ella habla de que este mundo visual nos da una promesa imposible de paraíso. Es muy interesante en esta definición el concepto de imposible. ¿Por qué? Porque nunca jamás voy a pensar lo de que esta chica, ni tener ese cuerpo, ni tener esa edad. Entonces, lo que hacen las imágenes es mantenernos en tensión. En una tensión de querer llegar a ese paraíso, pero no poder nunca acceder a él. Y esa tensión es la fuente de muchos de los problemas psíquicos y mentales que tenemos en la sociedad contemporánea. Y yo creo que la educación artística tiene mucho que hacer ahí. Porque si enseñamos a nuestros estudiantes a defendernos de las imágenes, no habrá tantas personas metidas en ese proceso de tensión. El hiperconsumo, los terrores visuales y otro problema gravísimo que tenemos en este momento. Que es, fíjense que tradicionalmente, ¿cuáles han sido las tres instituciones que han transmitido valores en nuestra sociedad? La iglesia, la escuela y la familia. ¿Qué peso tienen ahora mismo la iglesia, la escuela y la familia? El otro día oí una definición muy buena que decía que una familia son personas que comparten la misma nevera. Yo creo que, afortunadamente, en los países latinos, esto es muy diferente a los países anglosajones, donde esa acepción yo creo que sí que es importante. Pero vamos hacia este modelo. En cualquier caso, ¿qué ocurre hoy? Si la familia, la escuela y las religiones no tienen tanto poder, ¿quién educan a nuestros niños? Disney. ¿Vale? Disney es pedagogía. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces ve un chico pequeño el Rey León? ¿Cuántas veces lo ve aunque no quiera verlo? Eso es muy terrible. He intentado proteger a mis hijas de Disney, pero es imposible. ¿Sabes? Todo absolutamente. ¿Vale? Disney es realmente pedagogía y entonces estamos en un momento histórico donde el entretenimiento se ha comido a la escuela, a la familia y a las religiones. Son realmente, es el entretenimiento quien está educando a nuestros hijos y a nuestras hijas y hay que, por supuesto, saber en qué valores los está educando. Por ejemplo, esta foto que tenemos aquí. Ya sé que es un cuento tradicional, bla, 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 no voy a poner nada de Disney porque también llenaría las dos horas, pero Disney eligió una película y no eligió otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esta imagen nos está enseñando algo? ¿Qué nos está enseñando? Que uno empresar a una mujer, que una mujer tiene que estar medio muerta para que alguien la salve. No sé. ¿Cómo? Que besar a alguien inconsciente. Efectivamente. Luego, del príncipe no sabemos nada, que es también una persona muy paralógica, no sabemos cómo se llama ni nada, solo sabemos así que es como muy guapo y tal, ¿no? Pero fíjense la de conceptos que hay metidos aquí con respecto al amor romántico. Esta imagen nos está diciendo cómo tiene que ser el amor romántico. Y luego, ¿cuántos problemas hay en el mundo a través de estas mentiras que nos cuentan las películas sobre el amor romántico? Todos los que estamos aquí sabemos que el amor romántico no es lo que dice esta imagen, ¿no? Pero esta imagen se queda ahí incrustada en nuestro cerebro y es muy difícil, muy difícil ir en contra de ella, ¿no? O, por ejemplo, la sirenita. ¿Qué ocurre en la sirenita? ¿Qué tiene que hacer ella para casarse con el príncipe? Renunciar su voz. ¿No es terrible? ¿Qué nos está enseñando esa película? Que el elemento más importante de las mujeres es la renuncia para poder llegar a cumplir nuestro sueño que es casarnos con el príncipe. Esto es terrible. Entonces, yo les invito, aquí no vamos a ir más, pero a que revisen críticamente Disney y todas las películas mainstream, porque realmente son las que están educando a nuestros jóvenes. Y hay otras posibilidades, ¿no? Hay, afortunadamente, hay otros mundos, otras imágenes. Pero el entretenimiento realmente es como un elemento clave y hay que aprender a desestructurarlo. Esto está también relacionado con la educación artística. Y, por último, tenemos una cosa terrible, y es que el arte contemporáneo es como un lugar oscuro, nadie lo entiende, a todo el mundo nos parece elitista, esto lo hago yo, solo puedo hacer un niño de cinco años, ¿no? Más o menos esto es muchas de las cosas que pensamos nosotros que ocurre con el arte contemporáneo. Bueno, pues, este es el contexto en el que nos situamos, nosotros como educadores, en el que están todas estas fuerzas superpotentes relacionadas con la imagen, y al mismo tiempo, algunas otras como el arte contemporáneo, que aparecen invisibilizadas y que no forman parte para nada de nuestro día a día. Junto con estos cinco conceptos principales, quería hacer también una alusión a lo que está ocurriendo hoy. Yo voy a muchas escuelas y veo que los niños, o sea, los maestros, se empeñan en seguir trabajando con la flauta dulce. Cuando todos los niños tienen Spotify. Y probablemente ustedes también saben lo que es Spotify, ¿no? Vale. ¿Esto no es un poco paradójico? Esto no quiere decir, que luego me dice a mucha gente la culpa, que haya que desaparecer la flauta dulce. No. Pero deberíamos de revisar el poder de la flauta dulce o de la educación musical tradicional si resulta que tenemos Spotify, ¿no? Tenemos otras cosas, tenemos otros imaginarios, los estudiantes están utilizando otras herramientas, ¿por qué no hacer este giro, no? O también, por ejemplo, y esto es aquí a Laura, que le ha dado un... Es algo parecido a lo que está pasando en cómo la tecnología está cambiando el mundo. Ustedes, me imagino que ustedes conocerán lo que es Airbnb, que es este sistema en el cual la gente ofrece sus casas, ¿no?, para dar alojamiento. Y qué ocurre con Airbnb, que los hoteles están desapareciendo. O los hoteles van a desaparecer en un futuro muy próximo cuando todos los jóvenes no usen más que Airbnb. ¿Esto está mal, esto está bien? Pues para los de los hoteles está mal, pero es, digamos, un poco hacia dónde va el mundo. La tecnología cambia las relaciones sociales y está llevándonos a otra dirección, ¿vale? Y es parecido también a algo que está ocurriendo en España con mucha fuerza. Yo no sé si ustedes aquí en México tienen BlaBlaCar, también. Bueno, pues a mí me fascina BlaBlaCar como metáfora de cómo tiene que ser el cambio en la educación. Porque fíjense, en BlaBlaCar la gente está yendo a BlaBlaCar no tanto porque sea más barato, sino porque establecen relaciones sociales en el coche, ¿vale? Entonces, es un coche en el que te lo pasas bien, puedes parar cuando quieras, puedes turnarte con el conductor, vas de casa a casa. Es decir, ha cambiado por completo lo que es viajar en un entorno privado. Mientras que el autobús tradicional es justo lo contrario. Es un viaje en el que llegas ahí y no te relacionas con nadie. No se puede parar en ningún momento porque, claro, hay una ruta fijada. No le puedes quitar el sitio al conductor que tiene todo el poder de llevar el autobús. No va de casa a casa, sino que tienes que ir al estamiento de autobuses, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros? El BlaBlaCar del siglo XXI. La educación artística tiene que ser el Airbnb, el BlaBlaCar, el Spotify. No puede ser la flota dulce, el hotel o el autobús tradicional. Creo que estas son tres metáforas interesantes. El tema es que no sabemos cómo es el Airbnb de la educación artística. Pero, ¿qué le tenemos que hacer? Crearlo. Y todo esto está cambiando, ¿no? Menos la educación. Tenemos ahí todos estos cambios gigantes y no voy a hablar más. Y tenemos un aula, ¿y qué ocurre en este aula? Pues que es igual que el siglo X. ¿Ok? ¿Qué elementos hay ahí que vean, que podamos comentar? Vamos a comentar tres elementos de este aula. El mobiliario. Terrible. Este mobiliario, ¿a qué está conduciendo? Una sola dirección, es decir, una estructura del poder vertical. ¿Vale? Cuando es muy probable que nuestros hijos y nuestras hijas y nosotros mismos trabajemos en entornos mucho más democráticos, donde no haya una estructura tan vertical. ¿Qué más cosas echan de menos en este aula? Espacio. Espacio, muy bien. Sí, bueno, están todos como apiñados. ¿Y qué más? Hay libros, pero... Bueno, el color, el color es absolutamente terrible, ¿no? Porque los colores en estas aulas se eligen para que las mansas no se noten. Entonces, bueno, no, no, es así. O sea, este tono de verde que es terrible y se elige así, no es para que los alumnos se encuentren bien, sino para que no haya las mansas no se noten, ¿no? El tema de los libros, hay solo libros, ¿perdón? Las herramientas. Las herramientas. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? Son las mismas. Son las mismas. Solo hay libros, lo cual no quiere decir que vayamos a quitar los libros, pero estos chicos seguro que en su casa tienen cinco dispositivos móviles. Entonces, esta fractura entre lo que ocurre en la escuela y lo que ocurre fuera, también, pues, es como muy sorprendente, ¿no? ¿Y alguna cosa más? ¿Factados en una sola tarea? En una sola tarea, sin relacionarse con los demás. Además, cuando el trabajo colaborativo va a ser muy probable que estos niños y las niñas lo tengan que llevar acá. ¿Y que además no se ve como la armonía en todo el espacio? No. Está desestructurado y está fragmentado. Es como que cada cuerpo tiene su propio espacio y no hay un espacio común. Y podríamos seguir realizando esta imagen. Yo cada vez que la pongo, alguien sabe una cosa nueva que yo no había visto. ¿Vale? Entonces, la educación no está avanzando. El mundo está avanzando, pero la educación no. Pero tampoco está avanzando la educación artística. Cuando yo pongo en Google Educación Artística, esta foto es la primera que me sale. ¿Qué ocurre en esta foto? Lo mismo que la anterior, pero en nuestro sector. Las mismas herramientas. Las mismas herramientas. Un pincel y un caballete y un cuadro que parece a LOL y una técnica tradicional. Que ahora veremos que yo, por ejemplo, lo pongo en duda. Si eso es necesario para una niña de tres años. ¿Vale? ¿Qué más? Un espacio pequeño. Un espacio pequeño. Además, un espacio que nos recuerda al atelier del artista genio. ¿Eh? Que es otro de los elementos que están aquí metidos de forma absolutamente direccional. Un estereotipo. Uy. ¿Qué más? Hay un estereotipo de la artista. Perdón. Vamos a... Individualidad. Individualidad más. O sea, es muy vertida la anterior, pero con un caballete. Hay un estereotipo de la educación artística. Completamente. Este es el estereotipo de la educación tradicional. ¿Vale? Estas niñas son como pequeños picassos. ¿No? Lo que quieren sus padres y sus madres cuando las llevan a ese taller es... Ah, mi niña. Entonces, coger el cuadro y llevarlo a casa. ¿Vale? Vamos a analizar esto ahora bien. Pero las pongo para que veamos. Spotify, Airbnb, todos estos avances. Y cuando nos vamos a la educación, las cosas siguen como siempre. Entonces, la pregunta que yo creo que claramente nos tenemos que hacer todos los que estamos aquí es esta. Cómo la educación artística mantiene un paradigma de los años 60 cuando el mundo ha cambiado tanto. ¿Vale? Yo lo que les voy a pedir aquí es que cambien sus prácticas. Pero que cambien sus prácticas con las razones que acabamos de ver. Y sobre todo, quiero que las cambien por un concepto muy importante. ¿Qué es este concepto? El de la honestidad con lo real. Es un concepto de una filósofa española que a mí me interesa muchísimo que se llama Marina Garcés. Y realmente, cuando yo me revisaba a mí misma de por qué tengo estas ansias de cambio, siempre estoy diciendo a todo el mundo que cambie todo, es porque tenemos que ser honestos con la realidad. Si vivimos en un mundo de Homer Simpson, si vivimos en un mundo donde hay estas imágenes que nos rodean, la educación artística no puede ser siendo lo mismo. Tenemos que conectarla con el mundo real y tenemos que ser honestos y honestas con esa realidad que nos rodea para hacer ese cambio. Fíjense que ella define la honestidad como la virtud que define la fuerza material de una educación artística implicada en su tiempo. El final me parece clave. Tenemos que construir una educación artística que sirva a nuestros estudiantes a vivir en el momento histórico que les ha tocado vivir. Si hacemos una educación artística tradicional, no estamos siendo honestos con ellos. Les estamos dando herramientas que no les van a servir para nada, porque son herramientas de un mundo que ya no existe. Es un mundo caduco, tenemos que avanzar. Entonces, estos son textos del nuevo libro. A mí normalmente no me gusta trabajar con tanto texto en las presentaciones, pero bueno, en este caso he hecho una excepción. Entonces, a mí me gusta pensar que la educación artística nos convoca. Nos convoca a repensarla en un momento en el que los mundos visuales que nos rodean no paran de crecer y de sofisticarse, al tiempo que las experiencias mediante las que podemos desarrollar procesos de aplicación crítica de esos mundos desaparecen de los contextos educativos cuya misión es desarrollarla. Es decir, cuanta más potentes y más complejas son las imágenes que nos rodean, menos educación artística hay en la escuela. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en España, donde el ministro ha quitado la educación artística en primaria. Más potentes las imágenes, menos educación artística, podemos manejar a la población como queramos. Entonces, yo creo que para mí, hoy en día, la educación artística tiene como función ser un arma desde donde debes articular la promesa del paraíso capitalista. Si enlazamos esto con lo que acabamos de ver, este Zuleni Ronik, ¿qué arma podemos dar a los estudiantes para que sean libres y no estén dominados por las imágenes? La educación artística. La educación artística no debería ser una asignatura periférica, tiene que ser la asignatura central en un mundo todo lleno de imágenes. Por lo tanto, necesitamos una educación artística del siglo XXI. Fíjense que la mayoría de nosotros estamos trabajando con una educación artística del siglo XIX. Cuando tenemos los caballetes y tenemos el óleo, eso es el siglo XIX, no es el siglo XXI. Y necesitamos pasar de una educación artística que le llamo modernista, basada en los valores de Víctor Lowenfeld, que ustedes muchos seguro que conocen, es el que escribió Desarrollo de la Capacidad Creadora, un libro básico para millones de educadores de arte en el mundo, pero que es de 1947. Entonces, este libro tenía su función en los años 50, en los años 60, fue muy importante para incorporar al arte en la escuela. Es que estamos en el 2016, y han cambiado mucho las cosas desde entonces. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es que estamos aquí, crear una educación artística contemporánea, postcolonial, es muy importante el concepto postcolonial, la educación modernista era muy colonialista, y la nuestra, la que tenemos que hacer, tiene que ser postcolonial, y tiene que ser post-internet. Es decir, todas estas cosas que hemos hablado, el Spotify, el Airbnb, son post-internet. Son situaciones que están después de que internet haya llevado nuestras vidas, y por supuesto, que son muy diferentes a lo que ocurría antes de internet. ¿Cuál es la herramienta o lugar desde donde me gustaría compartir con ustedes esta forma de pensar esta nueva educación? Art thinking. Lo podemos llamar educación artística contemporánea como sea. Yo he decidido el concepto art thinking, que me interesa mucho, porque tiene que ver con el pensamiento visual, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues esto es un poco lo que yo quería compartir. Vamos a ver ahora qué elementos clave tiene el art thinking. Bueno. La clave es que, ustedes habrán visto los vídeos de Ken Robinson, yo creo que hay mucho debate en líneas generales sobre que la educación artística tradicional tiene que cambiar el paradigma. Perdón, la educación artística, no, la educación en general tiene que cambiar el paradigma. Pero se habla muy poco del cambio de paradigma en educación artística. Y esto es lo que venimos a compartir. Entonces, para mí la clave es que las prácticas relacionadas con la educación artística han de salir de las manualidades. El paradigma modernista de Víctor Blumenfeld sigue centrado en las manualidades, en hacer un objetito en casa, en clase que me llevo a casa para que mi madre lo ponga a la negra. ¿Vale? La educación de las artes no puede estar más tiempo conectada con el pasado y esto implica dar la vuelta a las artes en relación con la educación y conectar la educación artística con los problemas contemporáneos que la atraviesan. Esos problemas contemporáneos que hemos visto cuando hemos analizado la hiperrealidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer esto? Pues mi propuesta está basada en 10 claves, ¿vale? 10 elementos clave en los cuales vamos a ver cuál es el problema y yo voy a proponer un lugar desde donde empezar a trabajar que no es alguna solución, sino un lugar de donde empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el 1. La educación artística es niños pintando. Tú preguntas así en líneas generales. ¿Qué es la educación artística? Niños pintando. ¿Qué les parece esto? Falacia, porque no es niños. La educación artística es personas pensando. Entonces, este es el primer cambio que tenemos que hacer, de niños a personas. Vamos a ver ahora por qué la educación artística está centrada en el tema de los niños. Pero, con todo mi respeto hacia los niños. No, la educación artística no es para niños. ¿Aquí hay algún niño? Porque aquí estamos llevando a cabo un proceso de educación. Bueno, no, gracias. Es seguro que hay alguno más. Pero quiero decir, aquí estamos teniendo educación artística. ¿Por qué la educación artística se identifica siempre con los niños? Esta es una pregunta interesante. Entonces, se identifica con los niños porque la educación artística muchas veces, y me gustaría ver cuántas mujeres hay aquí y cuántos hombres gays hay aquí, pero seguro que somos como el 99%, ¿vale? Porque este es realmente el... Bueno, creo que esto es evidente, ¿no? O sea, no estoy contando nada, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se dice, muy pocas veces se dice. Sobre todo lo de los hombres gays. Pero, es una realidad, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Es interesante preguntarnos por qué ocurre. Ocurre porque todo lo que está relacionado con las soft skills, el caring and sharing, o sea, la educación artística, y la educación infantil y primaria, está relacionada con el concepto de la maternidad. Y esta es otra cosa que hay que cambiar. ¿Vale? Porque no está relacionada con la maternidad exclusivamente, está relacionada con la producción de conocimiento. Y la producción de conocimiento la puede hacer cualquier persona. No solamente los que somos mujeres, somos gays, o estamos relacionados con los conceptos de maternidad. No sé si me entienden bien el concepto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este es un cambio muy grande de los paradigmas. En los de educación y museos, esto es terrible. Yo voy a muchos museos y todos los departamentos de educación son solamente hombres y mujeres gays. ¿De acuerdo? Un departamento de educación en un museo, en Barcelona, que no tenía baño para hombres. Porque era tal, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante y es una de las cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Por lo tanto, la propuesta es que la educación artística post-internet tiene que ser queer. No sé si conocen este concepto, pero es un concepto desarrollado por un filósofo español llamado Paul Preciado, que dice que la concepción del género no es biológica, sino que es más bien cultural. Entonces, nosotros nos podemos sentir hombres o mujeres a lo largo del día, de diferentes maneras. Y yo creo que esta educación artística que queremos crear tiene que estar más relacionada con estos conceptos que con los conceptos binarios de hombre-mujer, heterosexual, homosexual, etcétera, etcétera. Tenemos que darle una vuelta a esto para huir de esas ideas clave del caring and sharing, para desprendernos de ellas y trabajar con la idea de producción de conocimiento. ¿Vale? Este es un concepto importante. Otra cosa que está relacionada con esto es que la educación artística es una práctica que da servicio a... Esta foto horrorosa que tienen aquí, que la he cogido totalmente pixelada, pero la he cogido a Costa, es una imagen que representa esta idea de servicio. Fíjense que seguro que muchos de ustedes son profesores de educación artística, son lo último del colegio durante todo el año, menos cuando hay que hacer el mural de Navidades. Menos cuando hay que hacer la decoración del teatro. Entonces, hola, la educación a dar servicio al resto de las asignaturas o dar servicio al centro. O si trabajan en museos, en el departamento de curaduría, en los más importantes, el departamento de educación a dar servicio a las exposiciones. No. Esta es otra de las cosas que hay que revisar. La educación artística es una práctica cultural autónoma de creación de conocimiento. Y aquí recalco la palabra autónoma. No debemos de ser dependientes de ningún otro departamento, de ninguna otra idea. Nosotros tenemos valor por sí solo. Un guía en un museo no está dando servicio al artista. Él mismo, ella misma, está creando su propia práctica autónoma de generación de conocimiento. ¿Vale? Esta es una idea muy difícil de quitar de la cabeza. Porque la idea de que la educación artística da servicio a, es de las más importantes y de las más profundas. Y esta es una de las más de las que tenemos que revisar. ¿Y por qué da servicio a? Porque está relacionada con un museo que está feminizada. Hay muchas mujeres ahí. Y las mujeres estamos muy metidas dentro de ese rollo de dar servicio a. Entonces, negémonos a ser las decoradoras del Centro de Navidades. Por favor. Nievense a partir de ahora. Porque si no nos negamos, seguimos con esa idea de dar servicio. ¿Vale? Nosotras somos productoras culturales, 365 días al año, 24 horas. Pero no tenemos que estar haciendo, ¿no? Dar servicio visual al resto de los departamentos. Esta es una cosa importante de hacer. Bien. Para explicar esta primera clave, les voy a poner un vídeo. Vamos a ver varios. Este es el primero de todos. Este vídeo a mí me gusta mucho. Es de unos artistas y educadores al mismo tiempo. Que llevan a cabo un proyecto en una escuela. Vamos a verlo. Y después de verlo, les voy a contar exactamente de qué va a ser. Honest delegates, distinguished guests, fellow members of the world. I am delighted to share this wonderful occasion with you. This is what we have to do. Also, I am feeling happy to be here. I am delighted to be here today. Why is it right to be a just bullying? It's dangerous, dangerous, dangerous. Communities are dying, communities are dying. And communities are dying. Misery, misery, misery. Sad, sad, sad. It's the destruction of the world. The destruction of the world. And the destruction of the world if we do not stop throwing away stuff. The time has come to start recycling before it's too late. To stop murder, before we all kill each other. To stop bullying, before anyone's children die. But to start recycling, before it's the end of life and we know it. To stop bullying and inequality. To stop wars. Before one country takes over the whole world and everyone dies. We must stop murder, not because it's bad, but because innocent people are dying. Not because we want to, but because we have to. Not because of food shortages, but because our fire will be gone. Not because they are sad today, but because they will be sad in the future. Not because it's good for you, but because it's good for the environment. Not just because the soldiers will die, but because citizens will die as well. When we embrace bullying, instead of being kind to people. War, instead of peace. Stopping murder, instead of murdering people. Or stopping child abuse, instead of letting it go on. We are embracing evil over kindness. Good over bad. Life over death. Kindness over cruelty. We must decide on kindness. More recycling. We must decide on stopping murder from living unkindness. We must decide on being clean and using bins. In the future, when we look back with pride. We will remember this was the day that we choose to stop destroying the world. To stop inequality. And make the world a better place and a beautiful place to live. To stop bullying. To stop saving the truth. To open our hearts and take in life. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bueno, este video además viene muy bien. Como estamos tan cerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Creo que es perfecto. este proyecto es un proyecto de educación artística ¿qué les parece? es un proyecto de dos artistas ahí tienen el nombre Demetrius Cargotis y Tass MacDonald que llegan a un colegio y lo que hacen es durante mucho tiempo, durante un año académico entero es formar a los niños en lo que son herramientas de oratoria hasta que reproducen este momento de trabajar para expresar sus ideas políticas a los demás a mí este proyecto me interesa mucho porque es artistas que trabajan en una escuela de tal manera que se funde lo que es lo artístico y lo que es la educación pero sobre todo me parece muy interesante cómo cuestiona las herramientas de oratoria que cualquiera puede utilizar es decir, es un proyecto que está cuestionando cómo son los líderes a los que elegimos porque no los elegimos realmente por lo que piensan sino por la oratoria, por el escenario por cómo se ponen en funcionamiento las herramientas de poder y este grupo de artistas se lo dan a unos niños entonces los empoderan están trabajando fuera del concepto de que la educación artística son niños y de toda esa historia que hemos visto de los soft skills y además es muy importante porque es una práctica autónoma de generación de conocimiento este vídeo tiene valor como práctica artística tiene un valor mucho más de dar servicio a no es el mural del día de la madre no es el mural de las vacaciones es una práctica en sí misma que además tiene función en una escuela pero también tiene función en un museo ¿vale? entonces, bueno, yo sé que ahora mismo van a tener mucha información pero creo que este vídeo ejemplifica muy bien el primer concepto que hemos analizado esta idea, ¿no? de que la educación artística de niños pintando tiene que ser personas pensando y este vídeo realmente son personas pensando el segundo punto clave tiene que ver con otro de los grandes elementos del imaginario de la educación artística siempre hay que hacer un objeto no sé si ustedes han hecho aquí este conejo con el base del papel higiénico en España tenemos unos cuantos hits por ejemplo, el collar de macarrones este, yo por las risas que oigo creo que lo ha hecho todo el mundo ¿no? o hacer un ratón con un envase de yogur ¿no? yo esto lo llamo como el arte de la nevera es el arte este que llega a casa, lo que me la madre en la nevera y a los tres días está estropeado y hay que tirarlo esto nos está enseñando muchas cosas nos está enseñando que el arte se hace rápido que no hay nada de proceso detrás que es una cosa que dura poco tiempo y mi propuesta aquí es que el arte, la educación artística de ser un objeto vacío tiene que convertirse en un contrarrelato significativo es decir, la educación artística no puede ser más hagamos un mural que no sabemos ni de qué tema ni de nada sino que tenemos que empezar a cargar de significado y de significado político a las experiencias que se generan en la educación artística ¿qué es un contrarrelato? bueno, pues el contrarrelato para empezar está relacionado con el pensamiento crítico visual para mí esta es una de las ideas claves de la educación artística que queremos crear si queremos que nuestros estudiantes sean personas libres de pensamiento tenemos que trabajar esto tenemos que impedir la contemplación de una imagen como un mero ejercicio formal esto es muy importante y es muy difícil de hacer porque la mayoría de nosotros cuando vemos una imagen que decimos me gusta, no me gusta esto es entender una imagen como un mero ejercicio formal tendríamos que preguntarnos ¿qué nos está diciendo esta imagen de género? ¿qué nos está diciendo de raza? ¿qué nos está diciendo de clase? ¿qué me está obligando a hacer? y aquí llegamos a una cosa que es muy importante para un educado del siglo XXI ¿qué es la diferencia entre los macro relatos y los micro relatos? en educación artística tenemos que entender que esta imagen es una imagen producida por alguien que ostenta el poder Disney, bueno no hace falta que aquí me extienda mucho y está creando, transformando la realidad políticamente esta imagen no es banal, esta imagen afecta profundamente a la realidad en la que vivimos pero hay otro grupo de imágenes como esta que justamente hace lo contrario esta es una pieza de Dina Goldstein les aconsejo mucho que vayan a su web fallenprincess.com en el cual lo que hace Dina Goldstein es pensar en el mundo de las princesas Disney 10 años después de que se hayan casado con el príncipe y aquí creo que queda muy bien ejemplificado que lo de tomaban, fueron felices y tomaron perdices no es verdad como nosotros sabemos bien aquí la pobre Blancañez tiene cuatro hijos en principio pasa claramente de ella el palacio está bastante desordenado ¿vale? entonces ¿qué está haciendo Dina Goldstein? interpelarnos críticamente hacernos pensar sobre Disney y lo que Disney nos dice ¿vale? esto es un micro, esto es un macro esto es un macro relato los adolescentes ahora mismo por ejemplo en España están todos depilándose y todos tienen que ver con Calvin Klein o sea Calvin Klein que era un paradigma de depilación masculina y esto sería el micro ¿no? no sé si conocen Adbusters pero es una página muy interesante de gente que descompone la publicidad y le da la vuelta ¿no? entonces realmente me parece mucho más interesante la visión de los artistas frente a la cultura visual como queda implícito en estos ejemplos ¿vale? entonces yo creo que una educación artística del siglo XXI que está, que huye del collar de macarrones tiene que trabajar con macro relatos tenemos que aprender a deconstruir macro relatos y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a crear micro relatos y estos micro relatos son bastante fáciles de hacer no nos creamos que el arte contemporáneo es tan difícil ¿vale? pero sobre todo tienen una posición política y esto es importante punto número 3 ¿a quién no ha hecho aquí una serpiente con plastelina? ¿vale? la serpiente con plastelina ilustra otro de los imaginarios potentes que es el tema de la técnica aparte de los objetos la educación artística tradicional sobre todo es el desarrollo de técnicas ¿no? entras en el taller hay muchas técnicas muchas de ellas o todas de ellas alejadas de las técnicas que utilizan los artistas contemporáneos ¿no? el barro, la plastelina el dibujo, el óleo y la propuesta que yo les hago es de las manualidades y la técnica pasar a los proyectos incómodos, complejos y largos y me interesa mucho el concepto del proyecto incómodo la educación artística tiene que ser incómoda en eso me sentí muy identificada cuando ayer Lucina habló de que la educación artística tiene que provocar esa tensión esa tensión del pensamiento esa tensión de por qué me están contando esas historias y por qué quiero cambiar mi cuerpo si no quiero hacerlo ¿vale? entonces, estos proyectos incómodos, complejos y largos por ejemplo, a mi parte que están muy bien representados es esta artista que se llama Magdalena Atria es una artista chilena y fíjense que con lo que ella trabaja es con plastelina pero la plastelina que utiliza ella está utilizada de una forma completamente diferente pongo esto porque cualquier material tradicional se puede utilizar de una manera contemporánea pero cuando se utiliza de una manera contemporánea ¿qué tiene? proceso, tiene pensamiento crítico detrás tiene interpelación al público tiene una serie de cosas que son las cosas que tiene la cultura contemporánea y que no tiene la serpiente hecha con las bolas de plastelina ¿vale? entonces, esta parte es muy importante yo creo que en la educación artística tenemos que desplazar al objeto no suprimirlo hay veces que vamos a necesitar crear objeto pero es verdad que las prácticas artísticas contemporáneas muchas veces no tienen objeto el performance no tiene objeto, la danza no tiene objeto el cine no tiene objeto y tenemos que acostumbrarnos a que en las clases de educación artística no se hagan objetos porque eso es lo que ocurre en el arte contemporáneo ¿vale? y sobre todo si tenemos objetos tenemos que entender los materiales y la técnica como dispositivos para transmitir ideas no se puede elegir la técnica porque a mí como profesor me gusta lo leo fin, no este material tiene que ser válido para el estudiante para transmitir una idea determinada y si no, pues esa técnica no tiene función y esto es así porque en el arte actual la habilidad manual es secundaria esto es una cosa que tenemos que admitir ¿no? desde el año 1937 en que Duchamp hizo su famoso culinario lo importante es la creatividad y el conocimiento no la habilidad manual de la artista esto es algo que ya deberíamos de dejar en un segundo plano pero desgraciadamente sigue estando muy presente en nuestras prácticas para ejemplificar lo que es un proyecto incómodo voy a poner el segundo vídeo que es un proyecto del colectivo chileno Casa Grande que se llama Poem Bombing Bombardeo de Poems lo porғo de Poems ¡Gracias! 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 they wait for him to move a toe or suck up breath tonight I'll lead him brought back to your city leave him to sleep ¿Qué les ha parecido este bombardeador? Este es un proyecto incómodo, ¿por qué? El proyecto consiste en que Casagrande va a las 5 o 6 ciudades que fueron bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial y destruidas y las bombardea con poemas, ¿vale? Que simbólicamente me parece bellísimo, ¿de acuerdo? Entonces, es un proyecto incómodo porque está hablando de la guerra, ¿no? Está hablando de temas políticos muy importantes. Pero lo hace de una manera súper poética, creando un proyecto de mucho desarrollo en el tiempo. Les costó mucho convencer a los ayuntamientos de estas 5 ciudades de hacer estas acciones. Y creo que este tipo de proyectos es lo que hacen las escuelas. No con coger un helicóptero y... que también, ¿eh? También sería muy interesante. Pero me parece que este tipo de proyectos es lo que tenemos que pensar. En proyectos que son políticos, que cambian la vida de las personas, que incorporan la sorpresa, que incorporan el placer, que incorporan las caras de todas estas personas que estaban aquí trabajando. Entonces, de hacer objetos a crear experiencias incómodas, que son largas y que son complejas, es otro de los elementos clave que tenemos que trabajar. El punto 4. Uf, este es un punto muy controvertido. ¿Por qué la educación artística tiene que ser objetos bonitos? Si no son bonitos, no es la educación artística, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un tema muy importante que es redefinir la belleza en el momento actual. Por supuesto, aquí he puesto una imagen de Monet, porque todos entendemos que esto es bello, porque son unas plantas allí, que tal. Pero yo les voy a pedir que empiecen a trabajar por la belleza por el significado. La belleza por el significado es un concepto desarrollado por Arce Danto, hace unos años. Y tiene que ver con que la belleza de ciertas piezas no está en su aspecto formal, sino en lo que quieren que decirnos, en cómo nos interpelen. Por ejemplo, aquí está esta pieza de Damien Hirst, probablemente el artista vivo más famoso en Occidente. Y Damien Hirst crea esta pieza, que son unas vacas troceadas, metidas en formol, el cual mucha gente piensa que es una tomadura del pelo, etc. Y que además es feísimo, ¿no? Porque claro, unas vacas ahí troceadas con todas las guísteras, pues esto no está entendido como la belleza formal. Pero déjame decirnos que a mí esta pieza me gusta mucho. Me parece muy bella, porque lo que me interesa es su significado. ¿Cuándo hizo esto Damien Hirst? Cuando estaba en Inglaterra el problema de las vacas locas. ¿Se acuerdan? Que las vacas comían pienso y a partir de ahí empezaba a desencadenarse una serie de problemas en los humanos. Entonces esta pieza realmente lo que nos está haciendo es cuestionarnos cómo son alimentados los animales en el proceso de alimentación industrial. Es una pieza también muy política. Es una pieza que habla de qué comemos y cómo nos transformamos con lo que comemos los humanos y los animales. Y podríamos conectarlo probablemente con muchos más significados. Pero a mí lo que me interesa de esta pieza no es que sea bonita y que quede bien en el salón de mi casa. Lo que me interesa de esta pieza es cómo me hace pensar, cómo me transforma. El arte contemporáneo tiene la misión de transformar al que mira. Y esa transformación hoy en día no puede ser a través de una belleza formal y ya. Tiene que ser a través de una belleza que muchas veces es dolorosa, fea, que no entendemos bien. Entonces cuando la educación artística se convierte en fea pero entonces empieza a ser política, entonces es cuando estamos en el camino de transformación. Por ejemplo, para ejemplificar esta idea, les quiero presentar un proyecto muy interesante llevado a cabo en un hospital. En España se está desarrollando mucho la educación artística en estos momentos en contextos de salud. Y me imagino que en México igual. Y eso es bastante terrible, ¿no? Tú te vas a un hospital y ves a la gente haciendo cosas con miga de pan, ¿no? O dibujos, que en algún momento pues puede estar bien. Pero la educación artística a mí me pide ser otra cosa, ¿no? Entonces en el año 2013, Clara Mejías y Clara Clarevi, que son dos artistas españolas, hicieron un proyecto muy interesante con adolescentes hospitalizados, adolescentes psicóticos que habían tenido episodios de suicidio anteriormente. Y ¿saben lo que hicieron con ellos? Hicieron una falsificación de su certificado de alta. Todo el proceso, que fue también largo, consistió en repensar, que ellos repensaran, por qué estaban metidos en el hospital y por qué no podían salir, hasta que por fin hicieron este documento falsificado, que por supuesto no les dejó ser en el hospital, pero les invitó a preguntarse por qué estaban allí. Y fue, aunque era una acción educativa y artística, al final fue también terapéutica. Porque les invitó a presentarse muchas cosas. Entonces, aquí yo les invito a ustedes a que piensen si la mía de pan o el certificado de alta. O sea, cuando nosotros podemos desarrollar una acción en un hospital, podemos hacer esto o podemos hacer un objeto. Y ahí está la decisión de qué tipo de educador quiero ser. Bien, punto número 5, este rápido, y es que pasemos de los artistas muertos, por favor, no sólo artistas muertos, no sólo artistas blancos, heterosexuales, de clase alta y genios, sino pasemos a los artistas vivos. Esto es importantísimo. Si no introducimos en nuestras clases a los artistas vivos, nuestros estudiantes, ¿qué van a hacer? Ir a los museos y decir, el arte contemporáneo no lo entiendo, esto lo puedo hacer yo, esto es una porquería, etcétera, etcétera. Los artistas vivos, como Judy Lausen, que es una fotógrafa australiana, se plantean cosas muy importantes, como su dibujo de Día de la Madre, y fíjense cómo presentan a su madre. Los artistas contemporáneos tienen otra forma de entender el mundo y presentan problemas que están relacionados con el momento actual. Y sobre todo es muy importante que pongamos mujeres artistas. Es muy difícil ir a una clase de educación artística y encontrar ejemplos de mujeres artistas. Y encima somos nosotras mismas las que hacemos esto. Entonces, imágenes de mujeres artistas, imágenes de hombres y mujeres que no sean heterosexuales, imágenes de hombres y de artistas que no sean de raza blanca, todo eso tiene que aprender a aparecer en el aula clásica. Si no, vamos a estar trabajando con los cinco señores de siempre, que es el artista del mango, Picasso, etcétera. ¿Vale? Punto número seis. La originalidad. ¿Qué es lo más importante de la educación artística? Ser creativo. Ser original. La idea del artista genio y la figura de Picasso creo que es un elemento clave en esta educación artística modernista. Y yo les voy a decir que hay que trabajar con el remix. Hay que trabajar con la remezcla. Hay que trabajar con esta idea de que el conocimiento arizomático y la originalidad no existe. Porque todos bebemos de las ideas de los demás. Esta es una pieza de un artista muy famoso que se llama John Kauskosu, no sé si la han visto, que es una y tres sillas. Y hace poco hicieron este remix que es con Cher, con la imagen de Cher, pero claro, es el juego de que Cher es una silla. Entonces a mí esta pieza me parece fascinante porque crea su significado a través de la pieza de otro. Y esto que se llama apropiacionismo, pues es la práctica de trabajo contemporáneo. Y esta práctica de trabajo contemporáneo nos lleva al concepto del educador como DJ. Todos somos DJs, porque todos creamos el conocimiento a través de los demás. Y les invito a que entiendan sus clases como una playlist. En el que cogen el conocimiento de otras personas y realmente su misión y su aportación es la combinación de la lista de canciones. Esta idea es recogida de Burriard, que es uno de los grandes teóricos del arte francés, que habló de la artista como DJ. Y yo creo que esto se puede aplicar absolutamente a la idea del educador como DJ. Entonces en el momento actual, lo más importante es que copiar es remixar. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros niños a copiar, porque en esa copia y en esa remix es donde está el conocimiento contemporáneo. Olvidémonos de la originalidad y de la creatividad, por favor. Y ahora hacemos el remix, porque no hay otra forma de crear conocimiento que a través del conocimiento de los demás. Punto 7. La educación artística solo se lleva a cabo en la escuela. A lo mejor hay en algún museo también, tal. Y aquí tenemos que hablar de educación artística expandida. La educación artística sucede en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque esta manera de reconstruir las imágenes tenemos que hacerlo cuando vamos sentados en el carro, cuando estamos andando por la calle, en cualquier momento. ¿Vale? Aquí les presento una práctica de educación artística que yo hago con mis hijas. Con ellas hago talleres en los sitios más variados del mundo, como por ejemplo el baño de nuestra casa. Este es un taller que hicimos en el baño, en el que de repente trajeron unas gominolas y se nos ocurrió meter las gominolas en la bañera. Y tuvimos una experiencia estética muy potente de darnos un baño con las gominolas dentro. Pero esta experiencia estética fue crítica porque de repente las gominolas empezaron a deshacerse y nos dimos cuenta que realmente las gominolas eran asquerosas y estaban hechas de un producto altamente venenoso. Y entonces esa experiencia estética se transformó en una experiencia de repensar las chuches. Yo no sé si ustedes le llaman aquí chuches a los gurus. ¿Cómo le llaman? Las golosinas. Las golosinas son altamente tóxicas para todos nosotros y este taller nos dio la oportunidad de repensar sobre las golosinas. Esta es una práctica cultural autónoma de conocimiento y se dio a cabo en una casa. La educación artística que también hacemos en las familias es importantísimo resignificarla y hacerla de una manera contemporánea. Y yo aquí les digo que la educación artística tiene lugar en las escuelas, en los museos, en los hospitales, en las casas, en cualquier sitio. La educación artística es una fuerza que se puede llevar a cabo en cualquier lugar. En este punto también me parece muy importante desprendernos del concepto de autoexpresión. La educación artística está muy relacionada con voy al taller y voy a expresarme. Y voy a expresarme con lo que yo llevo dentro. ¿Vale? Y eso está bien. No voy a decir que está mal. Es interesante. Pero es muy interesante que la educación artística sea centrífuga, vaya hacia afuera. ¿Por qué es lo que hacen los artistas contemporáneos? Los artistas contemporáneos están relacionados con las problemáticas contemporáneas e intentan proponer soluciones para esas problemáticas contemporáneas. Aquí tenemos a Alfredo Jarr, que es uno de los artistas chilenos más importantes del mundo, que hizo una campaña muy importante cuando hubo los genocidos de Ruanda y en vez de pagar para que hubieran las marquesinas de los autobusos anuncios de Calvin Klein, lo que había eran anuncios hablando del genocido de Ruanda. Entonces, esta idea de pasar de lo centrípeto a lo centrífugo es importante y la idea de que la educación artística nada tiene que ver con la política, cambiarla, porque la educación artística puede ser y debe ser motor de cambio social. La educación artística se quedaría coja si no pasase a ser una fuerza de transformación social. Y en esto es lo que más se diferencia de las artes, digamos, en sí mismas. Las artes son muy propositivas, son muy teóricas, pero muchas veces se quedan en las paredes de los museos. Y ahí es donde la educación artística tiene esta posibilidad de cambio. Aquí les voy a presentar un proyecto de Jordi Canudas, que es un arte educador catalán, muy interesante. Él hizo un proyecto en un mercado, porque era un mercado que iban a demoler. Entonces, reunió una serie de personas, estuvieron analizando las características de los mercados en oposición a los centros comerciales, viendo, bueno, pues cuáles eran las personas que había, etcétera, etcétera. Y el día anterior a que dinamitaran el mercado, hicieron esta instalación. Esta instalación está hecha con unas manzanas específicas de la zona, que lo que reivindicaban era la comida local, la comida de proximidad. ¿Vale? No lograron parar la demolición del mercado, pero creo que es un buen ejemplo de cómo la educación artística puede visibilizar problemáticas políticas y puede, en algunos casos, trascenderlas, llevar a cabo, ¿no?, realmente procesos de transformación social. Y como ven, es absolutamente contemporáneo su puesta en ser. Bueno, ya vamos acabando. El punto número 8, otra idea también del imaginario. El arte solo sirve para el arte. ¿Vale? Las clases de arte solo en la parte de arte. Vamos a ver un vídeo que les va a dar la clave para entender esto. Les voy a poner un momento antes de ponerlo en escena. Este es el Museo de Ciencias de Londres y estaban perdiendo muchísimas visitas. A las visitas guiadas no se ha apuntado a nadie. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el Departamento de Educación? Contrata a un grupo de artistas que se llama Superflex y diseñan la visita guiada que van a ver ustedes. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, que el arte puede utilizarse para cualquier otra cosa. Y esta es la idea clave del art thinking. En este caso, una acción performativa en la cual unos artistas diseñan una visita guiada en que los visitantes se disfrazan de cucarachas, hacen la visita de noche, esto es importante, y además hacen la visita desde el punto de vista de las cucarachas. Entonces, cuando llegaban a ver los objetos decían, es un coche, este es un objeto que utilizan los humanos para transformarse, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahora tienen vista de espera. Entonces, creo que el concepto de las artes es muy importante introducirlo a la escuela, no solo como contenido, sino como metodología. Y esta es una de las claves del art thinking. Bien, punto número 9. Otro de los grandes problemas que tenemos en la educación artística es la diferencia entre artista o educador. Mis alumnos en la facultad, todos quieren ser artistas, ninguno quiere ser educador. ¿Por qué? Porque el imaginario del educador, fíjense lo terrible que es. Además, educadora, por supuesto, homework, la pizarra, mientras que fíjense lo maravilloso que es el estereotipo del artista, ¿no? Picasso, ¿no? Todo fantástico. Creo que esta es una de las cosas que tenemos que cambiar. Y aquí trabajar algo que a mí me gusta mucho definir como el tercer género de la educación artística, que es, no soy artista, no soy educador, soy arte educador. Soy una persona en la que mis prácticas no sé diferenciarlas de las artísticas y de las educativas, porque mis proyectos están en un lugar común que todavía no tiene nombre, ¿vale? Esta idea de arte educador vais a verla muy bien reflejada en el otro vídeo. Este chico que os voy a presentar es un arte educador que trabaja en el Museo de Artes de Cotterranes de Barcelona y él diseña visitas guiadas, visitas para adolescentes, pero lo interesante es que este formato de visita es su propia práctica como artista. No diferencia su trabajo de artista de su trabajo como educador y esto es lo que hace. Está subtitulado en castellano porque habla... El MACBA para pública adolescente, que funciona como... Las visitas performativas son unas visitas que ofrem aquí al MACBA para pública adolescente, que funcionen como un primer apropiado a la contemporánea de una manera que nosotros diem anti-wikipedia que significa que no simplemente que los adolescentes vegin la exposición obra por obra y sin espectadores passivos sino que hacemos servir la performance como fil conductor de la actividad y hacemos pequeñas microacciones dentro de las sales para transformar el espectador passivo en un usuario activo no es simplemente ver las cosas y esta es una manera excalienciada apropiadamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no soy un cuadro de idea con el teatro de la vida con el teatro de la vida de alguna manera un diàleg directe amb l'artista Sí, dos años. ¡Vale, no te lo has visto! ¡Mirélo! Nos interesa la performance porque la performance es un lenguaje artístico que es sacsador que nos permite hacer este tipo de visitas más performativas, más lúdicas hablar y activar otros discursos dentro de la visita relacionados con el espacio, el tiempo y la arquitectura, no solo los discursos que tienen las entrevistas en la sala o los discursos que les hagas. Los discursos esta visita itineraria por las salas hacemos pequeños sensaciones cada obra activar un aspecto más lúdico y después hacemos una performance final, todos juntos. Bueno, pues creo que este es un súper buen ejemplo de esta idea de cómo tenemos que trabajar en ese tercer género, de ese profesional que no diferencia muy bien las prácticas educativas de las artísticas y desterrar esta idea de que ser artista es muy bien y ser educadora es terrible. Esta es una idea también clara. Creo que tenemos que entendernos como productores culturales, la idea del DJ que ya hemos trabajado y sobre todo tenemos que defendernos como intelectuales transformativos. Las prácticas artísticas tienen y son siempre intelectuales cuando estamos hablando de política, cuando estamos hablando de ser libres, cuando estamos hablando de todas esas cosas que hemos visto al principio. Si nosotros no nos vemos a nosotros muy como intelectuales no nos van a ver los demás. Entonces esta es una de las cosas que yo creo que es más importante. Y aquí, si esto avanza, me gusta mucho trabajar el concepto de las micro revoluciones, que ya lo he trabajado en otros contextos, no sé si lo habéis visto anteriormente, pero es esta idea de que en cada clase podemos meter un elemento diferente, disruptivo, no hace falta hacer la macro revolución, no vamos a hacerlo, es imposible hacerlo en plan como legislativa l'Orestia, pero sí que cada uno de nosotros podemos incluir esta idea de un pequeño cambio y convertirlos en agentes políticos. Aquí tenemos varios de los profesionales que trabajan en esta línea de entender la educación artística como un intelectual transformativo, ¿no? Paulo Freire, Bell Hooks, Henry Giroux. Y en castellano tenemos a Luis Kamitzer, no sé si ustedes lo conocen, pero si no lo conocen les interesará muchísimo. Tiene muchísimas cosas en internet. Y Pedagogías Invisibles, que es este colectivo que les he hablado al principio, que ya tenemos, pues está todo, llevamos a la práctica muchas de las ideas. Bueno, pues llegamos al punto número 10. El punto número 10 es también repensar sobre esta separación entre arte y educación, de la misma manera que hemos repensado entre artista y educador, cómo el mundo del arte siempre se considera como un mundo súper cool, súper guay, todo lo que los museos, todo es súper estético, y nos vamos al mundo de la educación y nos encontramos con prácticamente lo opuesto, ¿vale? Entonces, dentro de esta separación binaria, creo que hay que crear lugares donde sea muy difícil diferenciar lo que es lo artístico y lo que es lo educativo, y por eso a mí me gusta mucho trabajar con la idea de que esto ni es arte, ni es educación. Es otra cosa. Para explicar lo que es ni arte ni educación, voy a terminar con este proyecto del colectivo NUOL, que es un colectivo que trabaja en esta intersección. Es un colectivo que se llama La Página de Atrás, de Backpage. Ellas van a un instituto de secundaria y les piden a los estudiantes la hoja de atrás de su cuaderno. ¿Qué hay siempre en la hoja de atrás de su cuaderno? Carabatos, el nombre de no sé quién que me gusta, el teléfono de no sé cuántos... ¿Vale? ¿Esa información es importante? Es mucho más importante que la de delante, ¿vale? Porque es la información biográfica, es la que nos construye, es la que nos interesa. Entonces ellas hacen un archivo de páginas de atrás, visibilitan los conocimientos y los intereses de los estudiantes, realmente los importantes, los del currículum, y después salen al patio y entre todos generan una gigantesca hoja de atrás. Donde se ven los afectos, donde todas estas cosas que realmente es lo que nos interesa a un adolescente y no las ecuaciones de tercer grado, ¿vale? Pero este proyecto no acaba aquí, lo estoy haciendo muy pequeño, es bastante largo. Porque luego resulta que estas hojas de atrás y todo lo que han hecho los estudiantes lo llevan a una exposición. Porque este proyecto es en sí mismo un proyecto educativo artístico. Y con ese proyecto ganaron un premio muy importante en España, que es el Circuitos. Y además no queda ahí, sino que lo que hicieron en la exposición lo convierten en un taller para formación de profesorado sobre la práctica de la hoja de atrás. Y entonces ahora la práctica artística de la hoja de atrás se está convirtiendo en un proyecto educativo en escuelas. Por lo tanto no sabemos muy bien si es arte o es educación o qué es. Pero es justamente lo que nosotros queremos hacer. Prácticas transformadoras están visualizando otro tipo de cosas nuevas, etc. Bueno, aparte de esto, quería terminar, el año pasado nosotros hicimos en España una exposición que se llama Ni Arte ni Educación. Y tienen mucha de la información de esa exposición en esta web. Bueno, pues con esto digamos que terminaríamos los 10 puntos que han sido bastante densos, lo siento, pero creo que es una información importante. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar con una especie de reflexión final. Bueno, para esta reflexión final vamos a coger el dibujo del día de la madre. ¿Se acuerdan que lo tenían por ahí? Vale. ¿Qué les parece el dibujo del día de la madre que han hecho? Muy bonito. Tienen muchos corazones y margaritas. ¿Qué les parece el dibujo del día de la madre, en serio? Sean críticos con ustedes mismos. Vamos a dejarlo en que esté estereotipado, ¿vale? Para no venernos en más cosas. Pero se dan cuenta de que este dibujo, lo que han hecho, por supuesto, es una trampa que ya los he tendido, ¿no? Pero no se dan cuenta de que reproduce todo el imaginario que hemos visto. Por supuesto, seguramente podríamos coger cada uno de los diez puntos y mirarlo por el día de la madre, ¿vale? Y ahora les pido que me den alguna idea de cómo transformar el día de la madre en una práctica educativa contemporánea. ¿Qué podríamos hacer? ¿Por qué? ¿Tenemos que quitar el día de la madre? No. Tenemos que convertirlo en algo contemporáneo. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, que la madre nos dibuje a nosotros. Fantástico. Llevar a las madres a clase y convertir el día de la madre en una visión de qué es el hijo. ¿No? Eso sería bastante diferente a lo normal. Podríamos también pensar sobre las nuevas maternidades. ¿Qué es ser madre hoy? Yo no me identifico nada con los estereótipos de madre tradicional. A mí me gustaría repensar, o que mis hijas repensaran qué es ser madre hoy, para que cuando ellas son madres, o si no lo son, que también está muy bien, tengan otros modelos de maternidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, fíjense que este dibujo del día de la madre se podría convertir en un proyecto sobre nuevas maternidades. O nuevas paternidades, que esto es un tema también muy importante y que muchas veces no sale. ¿Vale? Entonces, creo que una cosa tan sencilla es muy fácil de hacer, pero para eso tenemos que borrar los estereotipos que tenemos y construir algo. Conceptos clave que me gustaría que se quedasen así flotando en el ambiente. ¿Por qué queremos hacer todo esto? Porque somos honestos con la realidad. Porque la realidad ha cambiado tanto que necesitamos transformar esas prácticas. Si no lo hacemos, estamos trabajando para el siglo XIX. Y puede que haya gente que le guste y me parece muy bien, pero tenemos que saberlo. Y si ustedes son críticos consigo mismos, pregúntense, ¿qué quiero ser un educador del siglo XIX o un educador del siglo XXI? Si soy un educador del siglo XXI, tendré que hacer cosas que estén relacionadas con el siglo XXI. Tendré que ver esto. Y acuérdense de la educación modernista. La educación modernista de la 11. En su momento, muy bien, pero en este momento no es el sé. Tenemos una educación post-internet, post-colonial, contemporánea. Esto es lo que tenemos que crear entre todos. Elemento clave, el pensamiento crítico-visual. En la educación artística no solamente es hacer objetos, sino analizar imágenes. Tenemos que entender analizar imágenes también como un acto de producción. Eso es muy importante. Y impedir la contemplación de la imagen como un medio ejercicio formal. O sea, quitar me gusta a quien me gusta. Esta imagen me interesa. ¿Por qué me interesa? Por esto, por lo otro, por qué dice esto, por qué dice lo demás allá. Y acuérdense que aquí siempre 50% de macronarrativas, 50% de micronarrativas. Y para terminar, esta idea de la práctica cultural, la educación artística como una práctica cultural autónoma. No ver más servicio, no hacer más cosas para los demás. Nosotros tenemos un peso en sí mismos y además este peso está relacionado con el mundo en el que vivimos cada vez más lleno de imágenes. Y por supuesto, la educación artística como un motor de cambio social. Si además conseguimos que nuestras prácticas transciendan el aula y de alguna manera se involucren con lo que está ocurriendo alrededor y lo transformen de alguna manera, entonces es cuando estamos ya haciendo algo muchísimo más poderoso que hacer un mero dibujo, un mero collar de macarrones, etc. Por lo tanto, acuérdense del artista del mango que quede ahí reflejado en su mente. Y cuando vayan a diseñar sus clases, cuando vayan a diseñar sus programas, trabajen donde trabajen, pregúntense, ¿estoy haciendo lo mismo que el profesor del artista del mango o estoy haciendo otras cosas diferentes? Y si están haciendo otras cosas diferentes, ese es un poco el camino que tenemos que seguir. Así que acuérdense del art thinking, que sería la etiqueta en la que englobaríamos todos esos conceptos. Y ya solo me queda darles las gracias por haberme escuchado y espero que les haya servido para transformar la educación artística en algo diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias María por compartirnos no solamente conocimientos sino también experiencia. Claro. Tenemos un momento también para entrar en un diálogo. Si ustedes tienen algunas preguntas, serán muchas seguramente. Aquí nuestras compañeras de Canes van a pasar el micrófono a quien levante la mano. Ustedes. Hola, yo no tengo una pregunta pero sí creo que quiero iniciar un debate. No sé hasta qué punto puede iniciarse. Estoy, como era de esperar, muy de acuerdo con muchísimas de las cosas que propones. Pero de pronto en algunos de los ejemplos que expones creo que no estamos tan de acuerdo porque no estamos entendiendo esa idea de la misma forma. Ha habido un ejemplo que en concreto me ha horrorizado. Me ha parecido algo horrible en muchos sentidos. En concreto era el de los niños de las Naciones Unidas. De hecho cuando lo estaba viendo pensaba que a continuación iba a ir como una gran crítica. Pero me ha sorprendido que no lo hubiera. Y lo que veo es que ahí hay un proyecto artístico y hay un proyecto artístico que creo que es muy interesante a la hora de criticar los discursos estandarizados del poder. Pero creo que no hay un proyecto educativo porque creo que no se empodera a los niños y creo que no se les está enseñando a pensar diferente. O sea, creo que analizar esos discursos con ellos y que vieran esa estandarización y que ellos pensaran por sí mismos y hubieran hecho una cosa completamente distinta sería lo interesante. Pero creo que se está instrumentalizando a esos niños durante un año para que al final den un resultado artístico. Y eso me aterra. Pues muchas gracias por sacar el ejemplo. Yo os invito a que ese proyecto lo veáis, o sea, es más complejo. Yo aquí lo reconozco muchísimo. Entonces, pero lo comparto contigo. Quiero decir, estamos en un mundo también en que la paradoja está en todos lados. Y ese es un proyecto en el que tiene una parte muy interesante de repensar la política, la oratoria y el escenario. Pero efectivamente en la que unos artistas un poco paracaidistas llegan a una escuela, desarrollan ese proyecto y luego se van a ver sus vídeos en internet. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo y te agradezco que lo he sacado. Y bueno, pues es una aprendizaje más que nos llevamos, ¿no? Que no es a lo que parece. Pero sí que el proyecto es más complejo, tiene más cosas detrás. Te lo has explicado brevemente, pues claro, queda un poco colonialista. Hola. En un inicio tú comentabas que tú batallabas un poco con tus hijas para tratar de aislarlas. Me gustaría saber qué tipo de pedagogía, cómo es que tú llevas eso con tus propias hijas. O sea, para, en este caso, digo, yo no soy madre, pero me gustaría saberlo, como maestra, como tía, etcétera, el rol de yo juegue o cualquiera de nosotros aquí en la sala. ¿Cómo podríamos hacer lo que nos sugieres para evitarlo? ¿Te sientas con ellas a analizar las caricaturas? ¿Les dices qué es lo que opinas, qué es lo que tú dices al respecto? ¿Tú? Sí. Bueno, hago exactamente lo que he dicho en la charla. Hay muchas imágenes que ven mainstream, porque no les puedes hacer como que no desconozcan eso, pero en esa parte de la cultura visual y de los macrorrelatos, desde muy pequeñas, han ejercitado un elemento de deconstrucción. Por ejemplo, ya os ven una película y lo mejor que hacen es contar cuántas mujeres hay, cuántos hombres, y cuántas mujeres hay en posición protagonista o no. Porque ellas ya se han dado cuenta que hay muchas mujeres a veces, pero siempre son la novia de, o la hija de, o la madre de, pero no tienen protagonismo sin eso. ¿Vale? Eso con la cultura visual y las mainstream. Y luego yo intento meterles en muchas películas o mucha cultura visual que no es la mainstream. Por ejemplo, ustedes me imagino que todos conocerán al Estudio Ghibli. ¿Vale? ¿Quién conoce al Estudio Ghibli aquí? Que levante la mano. Bien. Normalmente es incluso menos, pero el Estudio Ghibli es un contrarrelato. Son unas películas que cuentan unas historias completamente diferentes, con personajes completamente diferentes, que ponen, muchas veces los personajes son buenos y malos a la vez, como todo el mundo, unos muy buenos, otros muy malos. Y luego lo que hago con mis hijas es que ven muchísimas películas de adultos, porque creo que el cine de infantil es terrible y horroroso. Y los tratan a los niños como imbéciles. Y entonces ven muchas películas, por ejemplo, Little Miss Sunshine, no sé si la han visto ustedes. Little Miss Sunshine, que habla de todo, ¿no? El suicidio, de las drogas, de la muerte. Pues eso es lo que habla con los niños. No sé por qué no se puede hablar con los niños de ese tema. Entonces creo que vivimos en una sociedad muy paternalista y que a los niños los educa fatal. Y es simplemente eso, trabajar macro y micro relatos todo el tiempo. Gracias. De nada. Buenas tardes. Ah, sí. Primero que nada, presentarme Antonio Cantador, psicólogo. Y te agradezco porque hay una problemática en la cual creo que los padres y algunos maestros no están actualizados, ya que el niño intenta cambiar e innovar, hacer algo diferente y se asustan, lo detienen, lo paralicen, le ponen un stop gigante en el cual ya no permiten que este desarrolle algo nuevo y diferente. Entonces me gustaría que me apoyaras principalmente porque es problemática. Yo lo veo en terapia en la cual los niños llegan y hacen cosas impresionantes. El papá se lo muestran y me dicen, no estás trabajando porque no ha cambiado la forma de pensar. Piensa diferente. Quieren que piense exactamente como en los años 80 y 90, en los cuales no, es lo mismo. Es algo repetitivo, algo que no es innovador. Entonces, una experiencia que tengas en la cual puedas aportarle de cómo cambiar. Yo lo entiendo y puedo entenderlo un poco y mejorarlo, pero ¿cómo hacerlo o proyectarlo para con los padres y algunos maestros de este rubro? Yo creo que no hay recetas, a mí no me gusta nada trabajar con recetas, pero creo que una clave es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no lo da la escuela, muy pocas veces lo da la escuela. Entonces, si la escuela no lo da, démoslo en casa. Y el pensamiento crítico es tan fácil como repensar las cosas. El otro día estuve viendo una película muy interesante que les recomiendo que vean, que se llama Capitan Fantastic. Es una película, no sé si está en México, en España está. Es de un padre que hace homeschooling, es decir, educa a sus hijos él solo en medio de un bosque. Es un homeschooling un poco extremo, porque los niños tienen que cazar, no pueden comer, no pueden comprar comida. Es una cosa un poco extrema. Pero es muy interesante porque esos niños se educan solamente leyendo libros. Y cuando leen los libros tienen que explicarlos. Y cuando lo explican hay una palabra que está prohibida, que es la palabra interesante. Ellos no pueden decir, el libro me parece interesante. Tiene que decir, el libro me parece interesante por esto, 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 esto y eso. Yo creo que argumentar críticamente es algo que estamos perdiendo. Bueno, no sé si es la vida humana, pero estamos perdiendo definitivamente. Incentivar esos procesos de argumentación crítica es muy fácil de hacer. Y es algo que ya te quedas para toda la vida. Si lo haces de pequeño, no, lo desarrollas a lo largo del resto de tu existencia. Y es muy importante saber justificar, saber argumentar, ver los conceptos que hay de raza, de género, de clase. Y a partir de ahí, tomar decisiones. Porque si no, las decisiones las toman las películas por ti. Antes, en el taller de Danza Contact, había una de mis compañeras que estaba hablando de Nemo. No sé si está por aquí. Bueno, pues tú dijiste que Nemo te gustaba. A mí Nemo me parece horroroso. Porque la única figura femenina que hay es una figura que es tonta, que se le olvida todo. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Como, pues es que Nemo hay que revisarlo un poquito. ¿Cómo son los personajes femeninos de Nemo? ¿Cómo son los masculinos? ¿Qué es lo que ocurre? Son unas preguntas muy fáciles de hacer. Pero no estamos acostumbrados a hacerlas. Mira. Hola. Sí. Bueno, a mí me llama especialmente la atención la parte de microrelatos. Sí. Este, versos con microrelatos, ¿no? Pero a mí también estaría tutelada, ¿eh? Porque es muy bipolar para poderlo comprimir en un poco tiempo. No, pues yo debo tener suerte porque nunca lo había puesto en esos términos. Entonces, no voy a perder de ningún estereotipo. Más bien, me llama la atención que siento que el trabajar de pronto en exceso con estos microrelatos se siente como intentar vaciar un río con una cucharita, ¿no? Entonces, este, me pregunto hasta qué punto no es más importante apoderarse de los macrorelatos, transformar a la gente que está, este, teniendo estos macrorelatos en lugar de concentrarnos en una, este, en una batalla por un lado como donde somos como, o sea, no tenemos tanto poder. Por otro lado, hay algo que a mí me preocupa mucho y es que la mayoría de la gente que tiene acceso a estos macrorelatos tiene una relación con las artes a través de técnicas mucho más tradicionales. Entonces, yo te pongo también mi ejemplo, yo trabajo directamente con productores musicales que están directamente trabajando rock, popas muy tradicionales, ¿no? Trabajamos con, este, trabajo con videojuegos, con gente que hace cómic, todos vienen de la escuela de pintar, de hacer modelado, de lo que sea, ¿no? Y concretamente en videojuegos donde más trabajo, la gente llega y directamente quiere imitar el Mortal Kombat, obviamente con, este, con estereotipos sexuales muy drásticos, ¿no? Entonces, este, a mí la impresión que yo tengo de la conferencia es que se está desmeritando este tipo de técnicas artísticas y estamos diciendo, no, vamos a volcar la cara porque esto ya se vio, esto ya se hizo, vámonos con la gente que está haciendo cosas nuevas. Pero es que esa gente, bueno, independientemente de considerar el valor o no artístico que tienen, que para mí es mucho, independientemente de eso, tienen muchísimo poder. Entonces, ¿dónde está la labor de transformar eso, no? Eso es como mi preocupación a la hora de quererse ir a lo nuevo, porque yo lo que siento es que este tipo de nuevas tendencias artísticas son también un poco esa adicción por la moda, ¿no? Pero creo que no podemos pasar capítulo sin seguir revisando nuestras cuestiones, ¿no? Que son muy poderosas. Totalmente de acuerdo en, y bueno, lo que yo propongo es el 50% de analizar los macro relatos e incorporar los micro relatos. Mira, en videojuegos, creo que tú estás en ArtsMakes, Games México, en videojuegos yo, por ejemplo, soy bastante ignorante en ese aspecto, pero el otro día a unos años me trajeron uno que se llama The Last of Us, y The Last of Us es como un videojuego que podría entenderse como un micro relato, ¿no? En el que, por ejemplo, incorporan muchos protagonistas que no son heteronormativos, de otras razas, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería un ejemplo de micro relato en videojuego. Pero, ¿cuántos de nosotros conocemos de las otras? Pues, muy poca gente. Entonces, por eso es la necesidad de incorporar los micro relatos, porque el resto es que está ya hecho. Es como que siempre pregunto, ¿cuánta gente no ha visto Pretty Woman? Entonces, es que todos hemos visto Pretty Woman mil veces. O sea, aunque no quieras saber de qué era Pretty Woman, lo sabes, sabes quién es la actriz, sabes todo de Pretty Woman. Es terrible, ¿no? Entonces, por eso es importante de construiros, pero incorporar también los micro relatos, ¿no? ¿Qué videos hay en contra del amor romántico? Pues, muy pocos. Seguro que hay tantos ejemplos, ¿no? Y en cambio Pretty Woman, aquí... No es fácil, pero es una labor del profesor. O sea, el profesor tiene que decir, vale, yo meto los macro relatos, pero me obligo a mí misma a meter los micro relatos, que son mucho más difíciles de conseguir. Y si encima queremos que sean de mujeres y de personas que no sean de racionalidad, ya, el triple de difícil. Pero esa es la orden de un educador crítico. Siga. Pero hablamos. A mí me gusta, a mí me gustaría saber si puedes compartirnos algo, si es alguna experiencia en, digamos, un contexto económicamente, tecnológicamente, socialmente, no sé, menos favorable que estos ejemplos que nos muestras por la experiencia que hemos tenido. Pues, en Pedagogía de Misiles trabajamos mucho con colectivos en condiciones, digamos, no favorables. Y es verdad que es que me faltaría algún proyecto en este campo. Ahora mismo, si tuviese que hablar de alguno, trabajamos, por ejemplo, con personas de India Gitana, que es una etnia muy complicada en la provincia de Madrid, en Madrid capital, y hacemos recuperación de sus propios imaginarios, por ejemplo, ¿no? Entonces trabajamos el tema del análisis crítico, pero con sus propios imaginarios, que son muy complicados porque no están documentados, no son advertidos, son más orales, ¿vale? Es uno de los trabajos que hacemos. Pero es verdad que en el relato que yo mismo he construido, falta eso. Así que, gracias por meterme. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola María, yo soy Jairo, y me causa, pues ahora sí que una revolución todo lo que has dicho, porque si bien coincido con algunas cosas que has comentado y compartido, hay otras en las que siento que estás descontextualizado un poco del contexto, del arte mexicano, del arte educativo mexicano. Totalmente. Por ejemplo, siento que mi pregunta es, ¿cómo trabajaría hacer el arte tradicional y su abordaje? Por ejemplo, la danza folclórica, las tradiciones orales, las artesanías, la música típica, la cartonería, por ejemplo, que son cosas que como maestros trabajamos y que de pronto, pues son cosas, y que hemos visto en los dos días anteriores, que nos lo han dicho a través de las narrativas y de los procesos, entonces de pronto, con lo que nos comentas, hay cosas con las que coinciden, me encantan, pero de pronto sí, pero en esos aspectos, ¿cómo se manejaría? ¿tú cómo lo abordarías? A mí lo que más me gusta es que estéis en desacuerdo conmigo, porque eso significa que haya pasado algo, ¿no? Si estuvieseis todo súper bien. Yo creo que ahí, siempre depende de cómo se hace, pero muchas veces con la artesanía se queda en la producción técnica y no se analiza el significado simbólico de las producciones culturales llamadas artesanales. Entonces, ahí tendríamos que ir a ver cuál es ese contenido simbólico que tiene. Por ejemplo, esa es una de las cosas que se me acaba de cubrir en estos momentos, ¿no? Yo no sé cómo lo tratan ustedes, pero si es siempre otra vez la técnica, reproduzcamos la técnica, incluso en las cantas folclóricas reproduzcamos, en vez de crear otras posibilidades, pues a lo mejor revisar ahí, revisar los significados. Es igual que cuando hacemos el dibujo de Diana Madre, es lo mismo. Podemos hacerlo técnicamente o podemos repensar que el Diana Madre puede ser otra cosa. No sé si te contesto. Sí, gracias. Vale. Ahí, dos preguntas, ¿no? Yo soy Marilu, me especializo más en la enseñanza de la música, y yo toda esta conferencia, yo la vi como más aplicada a las artes visuales. Entonces, yo quería preguntar primero, ¿cómo todo esto lo puedes contextualizar? De la música. De la música. De lo que es la música. Claro. Y bueno, y lo otro es cómo poder luchar contra todas las exigencias escolares que se nos están pidiendo desde la Secretaría de Educación, o incluso, como decías, el tener que montar el Festival de Día de la Madre, el Festival de Navidad. Sí. Y tener que, o sea, cómo luchar contra todo eso, incluso, bueno, desde la parte de las artes plásticas, que tengo aquí, quizás mis compañeros, o también de la área de la música. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, porque yo creo que eso es probable cualquier arte, artes escénicas, música, poesía, literatura, para cualquiera. Porque la idea del macro relato y micro relato están igual. Antes, cuando hemos estado en el taller de danza, el ballet clásico es un macro relato. Frente a la danza contra, que es un micro relato, ¿no? Y en el caso de la música, pues toda la música pop se puede entender como un macro relato, ¿no? Frente a otros tipos de músicas que muchos de nosotros no conocemos, que podrían entenderse como micro relato. El problema fundamental es lo que tú abordas de cómo llevarlo a cabo, porque normalmente las instituciones no nos apoyan. Y aquí hablamos de la clandestinidad, ¿no? Del profesor clandestino que quiere cambiar las cosas y que tiene que cerrar la puerta de su aula y hacer la revolución el solo, ¿no? Que yo he experimentado y yo, bueno, he estado denunciada en mi propia facultad por esos métodos que hago tan innovadores. O sea, que yo soy profesora clandestina. Entonces, yo creo que hay dos formas de trabajar. Uno es la libertad de la clandestinidad. O sea, estar en la clandestinidad es bastante interesante. Tengo ahora mismo un alumno que está empezando a trabajar en educación artística y me dijo el otro día, estoy haciendo una cosa ahí, tengo una hora con ellos. Entonces, la primera media hora hago educación mainstream. Y así le llevan a sus padres y les dicen lo que hacen y los padres se quedan traslidos. Y cuando ya ha pasado la media hora hacemos cosas súper interesantes. Y entonces le dije, pues me parece que es una buena solución, porque así todo el mundo se queda tranquilo, ¿no? Yo espero que llegue un momento en el que no tengamos que estar clandestinos, pero en el momento en el que estamos la innovación en educación artística nos lleva a la clandestinidad. Cerrar nuestra puerta y hacerlo, porque creemos honestamente que tenemos que hacer, en vez de hacer lo que nos pide el currículum, lo que nos pide el director, lo que nos pide el doctor. Pero espero que, y aquí le damos una llamada al Instituto Cultural de León, en el que poco a poco instituciones como esta hagan programas de formación, visibilicen prácticas diferentes y poco a poco haya que salir de la clandestinidad, porque la norma sea la educación artística y la cultura. Yo creo que ese es el camino, pero para eso necesitamos instituciones que apoyen la innovación. Porque si no nos estamos ubicando la charla. ¿Perdón? Si no nos estamos ubicando la charla. Claro. Bueno, claro, pero ahí vuelvo a repetir el concepto de honestidad con lo real. Yo creo que el concepto de ser honesto con nuestras prácticas como educativas es muy importante. Y si tú sientes que tienes que llevar a cabo este proceso de innovación, pues hay que llevarlo a cabo, sea como sea. Sí. Gracias. Bueno, para mí también es una reflexión en cuanto a lo de Disney y la imagen de esta artista, la chica que luego muestra. Que llamo usted. Bueno, creo que también los procesos como de argumentación o de crítica, también se construyen, perdón, cuando consumimos, no sé cómo llamarlo, desmierda a lo mejor. O sea, como en el caso de Disney, no puedes proteger a los niños de ese tipo de producto. Bueno, yo recuerdo que yo crecí viendo todas las películas de Disney, las veía mil veces, estaba obsesionada con el Rey León cuando era niña, tenía todos los VHS, no tenía cable, entonces las veía una y otra vez. Y bueno, no crecí como con ideas de que se va a vivir feliz para siempre y ya te sé. No, para nada, porque uno se enfrenta después a muchas cosas, a otro tipo, o sea, leí y de otras cosas. A lo que voy a decir, los niños, al momento de ver este tipo de programas, también se crean un pensamiento crítico después, no creo que los afecte tanto así. Y en dado caso, lo que muestra la artista, pues también es un prejuicio, digo, ¿por qué no podría ser que la princesa, no sé, a lo mejor no tuvo hijos, no? O sea, con otro príncipe, yo qué sé, hay como muchos metadolatos también ahí. Y creo que también es parte, es parte importante de la construcción de criterio y de la alimentación, también viene de consumir ese tipo de cosas que no podemos voltear la mirada, ¿no? Porque todo el tiempo están ahí y es Disney y es, no sé, lo que quieras, la Navidad, todo lo que consumimos, todo lo que consumimos todos los días. Pero ahí está como la contraparte, a lo mejor, ¿no? Poderles plantear otro tipo de escenarios para que ellos se cuestionen otras cosas. Claro. Pero no tanto protegerlos o decirles, no veas esto, no veas esto, no veas lo que dicen. No, es absurdo. Porque también incluso los estudios aquí que tienen muchas cosas que no... Claro. Cualquier construcción. O sea, hay que aprender a mirar cualquier construcción. Pero yo ahí sí que... Diciendo contigo una cosa, que creo que hay algunos de nosotros que desarrollamos de forma innata el pensamiento crítico, pero hay mucha gente que no la desarrolla. O sea, el pensamiento crítico es algo que hay como que ayudar a crear. Y entonces, bueno, eso es necesario la educación artística, para potenciar ese pensamiento crítico. O sea, casos como el tuyo, que hayas visto tanto Disney y luego seas una persona crítica, no es tan fácil de encontrar. Creo que hay muchos más casos de lo contrario. De gente que ve mucho Disney y se convierte... O sea, y el Disney es su ideario. Entonces, puede que sea muy sutil, pero es su ideario, ¿no? Y esto es lo que hay que intentar cambiar. Sobre todo porque al final no eliges. Yo creo que esto está muy relacionado con la libertad de elección. Entonces, si no eliges, no es capaz de elegir porque hay otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, no tener hijos, ¿no? Es una fórmula que no va a morarse en ningún lado. Las mujeres solas, sin hijos, sin parejas, sin hijos, parecen como apestadas en todas estas películas, ¿no? Si no eres capaz de visualizar eso, pues no lo puedes llegar a ser. Pero eso hay que visualizarlo. ¿Les parece que haya unas dos preguntas más para ir concluyendo? Y la idea ahora es que ustedes se queden ahí pensando, ¿eh? O sea, no... No que terminemos aquí. ¿Dónde está el...? Allá. Hola, María. Hola, Miguel. Bueno, me quedé pensando mucho en la mente que contaste diferente a tu hija y el artista del mango. Entonces, bueno, me quedé con la duda. ¿Tú qué hiciste después? O sea, te espantaste mucho de que a lo mejor la maestra... Bueno, los propósitos respectivos de la maestra no fueron alcanzados porque tu hija ni siquiera el nombre del autor lo reconocía. Y además, la técnica que estaba haciendo la maestra, pues era muy tradicionalista. Sí. Aquí está esta imagen, cópiala. Sí. Entonces, tú como madre, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a la escuela y llamaste a...? ¿Te ayudaste con la maestra? ¿Te ayudaste al maestro? O sea, ¿por qué? ¿Te ayudaste al maestro? Ajá, o sea, le comentaste, oye, maestro, pues mejor esto de esta manera porque, bueno, yo como maestro de primaria, a mí se me ha pasado que algunos padres vayan y preguntan, oye, maestro, esta forma de restar que le enseñó como que ya no le entiendo, o sea, está como que extraña en matemáticas o en español, pero en artística, pues no me ha pasado que una madre de familia vaya y, oye, maestro, como que este paso que le enseñó a mi hija como que no va, o sea, como que no es tan tradicional, es como que otra cosa. O sea, o sea, nunca me ha pasado que mi mamá de familia me pida aclaración, para no decirle clave, este, referente al arte. Entonces, yo como maestro, este, de arte, yo debo de responder a un padre de familia, este, que me diga, oye, no, maestro, esta forma que enseña arte no me gusta, este, no, yo no supiero que la cambie por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo, como maestro de profesor artística, ¿debo escuchar a estas corrientes? Tu práctica es una práctica autónoma, intelectual, una producción cultural, tú no tienes que dar explicaciones a nadie. ¿Y como madre de familia? A ver, yo como madre, en este caso concreto, yo intento no intervenir en, porque respeto mucho el trabajo de los maestros, y mis hijas, cuando les intento, o sea, cuando trabajo con ellas, es en la alternativa. Como ellas llevan haciendo talleres estos y viendo arte contemporáneo y trabajando mucho conmigo desde que son pequeñas, dijeron esto del artista del mango y ya está. Y diría, eso, mil o tres cosas. Entonces, no me preocupa tanto, ¿vale? Y yo creo que como maestros hay, o sea, yo respeto profundamente a los maestros de mis hijas y de cualquier otro paradigma, y jamás deliría a nadie que tiene que cambiar sus prácticas. Entonces, ya como maestro de arte, bueno, ser fiel a mi línea, ¿no? Claro, lo que sí que es verdad es que creo que hay que teorizar más, hay que ser más intelectuales, hay que posicionarse más. O sea, yo creo que el trabajo más intelectual, más importante del mundo, es ser maestro de preescolar o de primaria. O sea, ese es el trabajo más impresionante y más intelectual, ¿vale? Pero, también es verdad, no sé cómo estará aquí la formación de los maestros en México, en España es terrible. Y entonces los maestros es como que están ahí, pero no saben ni por qué lo hacen, ni qué hacen, y yo creo que eso también hay que darle la vuelta, ¿no? Es decir, yo es que hago esto por esto, por esto y por esto. Sí, bueno, de hecho, mis compañeros de trabajo me llevan esta queja de que durante su formación en la escuela normal no tuvieron clase de arte, por eso aquí en México muchos de esos maestros de primaria no dan esta asignatura, o la dejan para el viernes a la última hora y solamente es colorear o sea el dibujo libre. Exacto. Y otra duda, perdón. Este, referente a lo que habías comentado, bueno, a mí me gustó mucho lo que nos expusiste, muchas cosas me llevaron la atención sobremanera, pero como que la intención, bueno, como con lo que me quedo, o idea, tal vez falsa, tal vez certera, es que a lo mejor de tu parte hay como una inflexibilidad, o sea, como que casarte, como que te casas con una idea, por ejemplo, este Disney es como que Satanás, pero la música de Disney es extraordinaria, o sea, las películas de Disney están… Pero las letras son terribles. Muchas no, pero la música en sí es realmente fascinante, es espectacular la música. Por ejemplo, entonces a lo mejor como que yo veo el lado, el vaso medio lleno, y a lo mejor tú medio vacío, este, te pasa que a lo mejor pasa un año y ahora tú ves el vaso medio lleno, ¿no? O sea, si vas a… si eres flexible en ese aspecto. Yo entiendo lo que quieres decir porque yo soy como muy… ¿no? Y en dos horas es que no se puede hacer un cartel mucho más, entonces mi direccionalidad es como Disney es horrible, estudiable es súper bien. No, tampoco es eso. Pero para tan poco tiempo que tenemos, tengo muchas veces como que estereotipar mis ideas y contarlas así. Pero realmente hay miles de opciones, hay que ser flexible y hay muchos micro relatos, y hay que trabajar con todo, y siento ser tan impositiva, por eso soy como… Sí, Disney ya ha cambiado un poco. Sí, Disney ya ha cambiado un poco, pero ahí sigue rascando y siguen saliendo cosas iguales. El estado de Disney sé que es muy fuerte para mucha gente, pero al mismo tiempo es algo muy interesante de experimentar, y bueno, pues voy a revisarlo, ¿no? Porque sigue siendo… este verano estuve en Indonesia en una cicla enano, fui a ver la escuela, ¿sabéis lo que había en la puerta de la escuela? Mickey Mouse y Bob Espoja. Es que realmente es muy potente. Y entonces creo que invitarte a reflexionar sobre esas imágenes y lo que nos rodea, es que es importantísimo, es fundamental. Entonces, no, no quiero dejar de deciros, me parece muy importante. Una última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me encantó. Tú fue más grande. Sí, a mí me encantó. Yo tengo una duda. Bueno, yo doy clases en música, y también me interesa mucho por la psicología. O sea, lo que yo he leído en la psicología es que la verdad es que la educación más fuerte es la de los padres. O sea, en la escuela podemos hacer muchas cosas, pero la verdad es que los padres son, pues, un fila. Y entonces yo digo, pues, o sea, a los niños es un poquito más fácil, ¿no? Meterles nuevas ideas, etcétera, son un poco más variables. Pero los padres, o sea, ¿cómo llegamos? No sé si tienes tú alguna idea que nos puedas aportar. Porque realmente creo que hay que educarlos a ellos también. Totalmente. Eso es lo que se me hace más difícil. En algunas escuelas en España se están haciendo las escuelas de padres. En las que se forma la innovación a los padres en el mismo momento que se están haciendo los procesos de innovación en la escuela. Y eso funciona muy bien. Es, por supuesto, más trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la única forma de crear una comunidad entre docentes, padres y estudiantes. Entonces, educarles también a ellos en cuestiones de innovación. Entonces, yo os animo a, si tenéis la posibilidad, crear escuelas de padres en vuestros centros. En los que acompañen el proceso de innovación. Es la única forma de hacer. De nada. Bien. Y a la última. Sí, creo que para hoy le haría una manita. Yo no les digo que estoy en Disney y estoy en Disney, ya no he hecho coproducción. Ya, ya lo sé. Bueno, es que es que ahora todo es Disney. Y ahora es que ahora sí es Disney. Y todo se va extendiendo ahí como... Sí, aquí María. Muchas gracias. Antes que otra cosa, te quiero agradecer. Pues yo me quedo con dos ideas muy importantes que todos, la mayoría que aquí somos docentes, tenemos que tener en cuenta, que tú propones para que tengamos prácticas transformadoras. Sí. Definitivamente. Y desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, podemos quedarnos aquí todos los días hablando de lo mismo, cómo le hacemos, cómo le hacemos. Hemos escuchado varias propuestas, la tuya es muy interesante, que cabe totalmente la innovación. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Si yo estoy de maestra desde hace 32 años, con preescolares y con primaria y artes plásticas, pues eso es lo que me queda muy claro, ¿no? Que si no voy innovando, y eso es lo que tenemos que tener todos. Ese pensamiento de estar innovando, cambiando nuestra práctica docente para transformar y que los chicos busquen significados. Eso. Pero quiero que entendáis muy bien que eso no es porque a mí me apetezca. Eso es porque vivimos un momento histórico que es tan diferente y va a ser más diferente aún. Entonces, digamos que esa realidad nos interpela y nos dice, ya no va a hacer el mural del Día de la Madre con el óleo, hay que hacerlo de otra manera. Bueno, o sea, yo lo que quiero es que entendáis ese concepto de honestidad con lo real. Entonces, tú te revisas a ti mismo y digas, pues es que no estoy honesto con la realidad. Entonces, eso me lleva a cambiar las prácticas. Yo no fui honesta con la realidad durante mucho tiempo. Yo llevo este cambio de paradigma desde hace 5 o 6 años. Pero cuando una vez que te metes ahí, ya es un cambio muy grande. Y aparte, es un cambio con más tensiones, con más complicaciones, pero te sientes muy, muy bien al final del día porque estás contribuyendo a la transformación social. Estás haciendo del mundo un lugar mejor. Y en cambio, cuando no abordas eso, es como que estás apoyando justamente todo lo contrario, lo que no te gusta. Creo que es muy interesante hacer ese cambio. Así es. Gracias. Y cambios que vienen, todo esto también nos viene a tener cambios de actitud. Claro. Eso es lo primordial, ¿no? Claro. El cambio de actitud como docente para poder lograr cambios en los chicos, ¿no? Claro. Porque el mundo está en cambio. Totalmente. Y nosotros somos agentes políticos. Es que es, pero eres agente político. Si haces, ¿por qué haces en una dirección? Y si no haces, también eres un agente político en la otra. Lo que pasa es que encima no te reconoces como tal y para vos es lo peor, cuando no te das cuenta de que eres un agente político. Gracias. A ti. Pues muchas gracias a todos por sus inquietudes. Como dice María, hay más de un canal de comunicación y estaremos en contacto con ella, espero durante mucho tiempo. Sí. Por allá preguntaban la cuestión de la resistencia de los padres o de las propias escuelas, que si hay que encerrarse para hacer las cosas bien. Y creo que esta irrupción que hay y que nos propone María, antes que otra cosa, nos apela también a las propias formas que institucionalmente, diría Foucault, las instituciones que tenemos dentro y que también son las que nos detienen a hacer estos caminos. Claro, claro. Pero también pueden provocarlas. Pueden provocarlas. Claro. Bueno, pues no me queda más que agradecer enormemente a María Caso, a nombre del Ayuntamiento de León, del Instituto Cultural de León, el Campus León de la Universidad de Guanajuato, que otorga este muy merecido reconocimiento de María Caso por su conferencia de Revolución. Muchísimas gracias. Lo último que me quedaría por decir es que si ustedes van a hacer el cambio, que espero que algunos de ustedes lo hagan, que lo visibilicen. Háganse una cuenta de Twitter, pónganlo en Facebook y compartan con los demás para que así sepamos que somos una comunidad de docentes de innovación en educación artística. Es muy importante la visualización del proceso. Muchas gracias. 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 Gracias.